Hola queridos amigos, otra noche, otro programa. Bueno, les debo contar que yo estaba de vacaciones, porque todo el mundo tomaba vacaciones, o casi todo el mundo. Yo estaba de vacaciones con amigos, lo pasé muy bien. Después he venido tres días que me había comprometido aquí con la productora para cortar un poco las vacaciones y trabajo hoy, el sábado y el domingo. Me pueden localizar aquí y los atenderé con todo gusto, con el gusto que siempre tengo para atenderlos. Después vuelvo en septiembre y ya me quedo fijo. Ya ahí estoy todas las noches, me porto como un chico bueno y todo eso. Bueno, me está viendo mi madre, me está viendo mi sobrina, me está viendo mi hermana, me están viendo mis amigos, mis compañeros del Facebook y un montón de gente, porque en el Facebook lo pudimos poner todo y llegamos a tiempo. Aquí estoy. Tengo muchas ganas de atender muchísima gente y sobre todo de ayudarlos, de que se sientan bien, de que se sientan arropados, que se sientan queridos, que se sientan realmente que están con un amigo, porque me siento amigo. Hay una cámara que me lleva y ustedes tienen una pantalla que les atrae. Pues nos comunicamos de esa forma. Yo les extiendo mi mano a través del monitor y ustedes me reciben a través de su casa. 806-570-999. Es el número al que hay que llamar para entrar en directo conmigo. Será un placer atender a toda la gente que lo quiera. Yo voy a estar unas cuantas horas y las atenderé con muchísimo cariño, con el cariño que pongo siempre en atender a las personas que vienen a mí. En mi consulta, en mis conferencias, en mis presentaciones de libros y, por supuesto, aquí en la tele, que es un lugar donde me encanta trabajar porque no siento que esté trabajando, siento que estoy colaborando. Vamos a ver el próximo número. 806-570-999. Tienen que llamarme, si no me voy a aburrir aquí. Tenemos llamada, me están diciendo mis compañeros. Y vamos a ver, ¿con quién habló? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, qué gusto escucharte. Gracias por llamar. Sí, buenas noches. Gracias por llamar, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Bueno, soy Virgo, le digo. Virgo. Baja la televisión, por favor, porque si no te... Sí, encantada. Sí, baja la televisión, baja el sonido. Sí. ¿Lo has bajado? Fantástico. Porque si no te escucho con rebote. Virgo, ¿de qué edad? Pues, mire, 40 para 41. Tienes 40. ¿No te aumentes la edad? Bueno, 41 justo ya en pocos días. Bueno, pero de momento tienes 40. No te subes la edad que empezó siempre hay tiempo. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? Derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Pues, mire, si es tan amable sobre el tema profesional. Tuteame, tuteame. Pues, tan amable el tema profesional. Perfecto. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Estás en un año de cambios. Hay muchos cambios que se avecinan en el campo profesional. Y empiezan a verse los cambios en septiembre, octubre. Qué bien. Cuánto me alegro. Sí. Ahí es cuando vas a empezar a ver que tu trabajo se mueve. O sea, que va funcionando. O sea, que tómate el veranito para tostarte, para ponerte guapa, para estar contenta, para distraerte, para descansar, porque después viene el trabajo y no vas a parar. No vas a parar. Le puedo preguntar, ¿es referente a una última cosa que he hecho, que he estudiado lo último o se refiere a lo ficio anterior? No, es lo último. Ah, qué bien. Es lo último. Me alegro muchísimo. Te lo vas a pasar muy bien. Te dejo un beso grandote, grandote. Adiós. Muchas gracias. Y pasamos a 806-570-999. Es el número con el que se comunican conmigo. Y ahora tengo otra llamada. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Pues con Cáncer. Cáncer, te agradezco muchísimo que me hayas llamado. A ver. ¿Me ayudas a cortar para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. ¿Derecha arriba o abajo? Abajo. Perfecto. ¿Qué edad tienes? 63. Ah, tenemos la misma edad. Estamos pimpantes, mira, florecientes. Hombre. Hay que mantenerse, hay que mantenerse. Pues más o menos. No, no, no. Hay que mantenerse bien. Tenemos buenos años por delante. ¿Qué quieres saber? Pues me gustaría saber un poco qué me depara la vida y la suerte o los juegos de azar. Miro la suerte y los juegos de azar porque no puedo hacer una tirada general. No me dejan. La suerte. Tienes suerte más o menos en un año y medio. ¿Tienes papel y lápiz? Sí. ¿A mano? Sí. Te doy tu número de la suerte. Tienes suerte. Mejor afortunado para ti. Mejor afortunado para ti. O sea que te deseo lo mejor de lo mejor. Que te toque pronto y que me invites a una mariscada. Te llamaré. Te llamaré. Perfecto. Un abrazo fuerte. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ti. 806-570-999. Es el teléfono para comunicarse conmigo aquí en directo. Y ese es el teléfono también para comunicarse con el gabinete. Porque hay gente que querrá hablar conmigo y gente que preferirá hablar con el gabinete porque están más quietos, más tranquilos, más relajados. Y pueden hablar una hora y media. Aquí conmigo son tres minutitos y me tienen corriendo. Como yo no me pase de hora, me dicen cuatro cosas. O sea que estoy absolutamente preso. Me dicen que tengo llamada. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Octavio, qué alegría de hablar con usted. Estoy un poco afónica. Bueno, pero tú te amé. Tú te amé. Ah, vale, vale. Gracias. Que hace muchos años que me conoces. Sí. Me hace mucho ilusión hablar contigo. Fantástico. Soy Géminis. Géminis. Y voy a preguntar por el amor. A ver si habrá una vuelta con mi ex. En agosto ahora da dos años que se marchó de casa. Mantenemos una relación, bueno, por una niña que tenemos en común. Pero a ver cómo está su corazón y a ver qué tal lo ves. Géminis, ¿qué edad tienes? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar? Cuarenta y siete. Perdona, cuarenta y siete que me he quitado un año. Ah, vale. No hay que quitarse años, mujer. Aún no estoy acostumbrada a mi nueva fecha. Lógico. Y claro, eres Géminis. ¿Me ayudas a cortar? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Pues abajo. Perfecto. Vuelves con tu ex, ¿eh? ¿Y para cuándo lo ves? Para el año que viene. Porque, bueno, él tenía, bueno, tonteaba o va con una señorita mucho más joven que él. Y yo no sé si la relación continúa, tiene contacto o cómo lo ves. ¿Te puedo hablar a lo bestia? Sí. ¿Me permites que te hable a lo bestia? Y tanto que sí. Es una relación de cama. Ah, pues muy bien, mira. Sí. Te viene renovado con técnicas nuevas y ya saturado de aventuras. O sea que te viene absolutamente virgen. Te lo vas a pasar muy bien con él, no te preocupes. Es muy buen hombre, ¿eh? Muy buen hombre. Pero este, ¿quién es mi ex? ¿Cómo? Y esta persona que es mi ex. Tu ex, tu ex. Sí, sí. Vuelve contigo y con tu familia. Bueno, es... ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Que hagas la vista gorda y no le andes preguntando si te engañó, si tuvo otra, todo eso, que es un coñazo. Directamente lo recibes con los brazos abiertos y borró ni cuenta nueva. Empiezas de nuevo. Lo que pasa es que yo estoy muy recelosa y muy dolida. Y claro, yo no sé cómo me ves, si yo lo podré perdonar o no. ¿Lo quieres? ¿Cómo? ¿Lo quieres? Yo sí, pero es que llevo eso dentro, que me ha hecho daño, me ha sido infiel y... No, ¿no te ha sido infiel porque ya se habían separado? No, no, sí, bueno, fue antes. Ah, empezó antes, vale. Antes de marchar de casa me fue infiel y yo... Mira, hablemos, claro, perdóname, se portó como el culo, disculpando el término, se portó fatal. Pero vuelve con buen rollo, vuelve con buen pie para hacerte fiel, para estar contigo, para estar con la familia. Yo lo perdonaría porque es muy buena persona. Sí, eso sí que es verdad, es muy buena persona. Entonces, perdónalo, sé feliz y olvídate del pasado que no sirve para nada. Más que para jorobarse la vida. Te dejo un beso grandote y todo mi cariño. Bueno, 806-570-999 es el teléfono para comunicarse aquí conmigo. Háganlo y les atenderé con todo gusto. Estoy contentísimo de estar de vuelta en mi plató. Lo han renovado un poco, la verdad. Lo veo un poco raro. Ah, han cambiado, han puesto unas espigas aquí que me gustan mucho. Está mucho más bonito, la verdad que da gusto estar aquí. Yo me lo paso estupendo, entre ustedes que hablan por teléfono. Y yo aquí me lo paso fantástico. Así que 806-570-999. Tenemos un gabinete estupendo. Un gabinete que funciona fantásticamente bien. En los cuales en este momento están amigos como Maribel Cecilio y como Ricardo Santos. O sea que gente de primera calidad. Gente con la cual ustedes pueden tener una conversación fantástica. Tengo llamada, eso me dicen. Sí, hola. Hola, Otavio. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya me diría que hacía mucho tiempo que no te veía en televisión. ¿Has visto? Es que me tomé vacaciones. Estuve, pero te llamé en privado, muchas veces. Ah, bueno, bueno. Me parece muy bien. ¿Pudiste hablar conmigo? Sí, 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 hablé contigo. Ah, perfecto. Tenemos algo pendiente que, no sé, se está retrasando en el tiempo. Vamos a verlo, eh. A ver, soy Libra. ¿Eres Libra? Sí, y ya sabes, más o menos, a ver, soy de tu edad. ¿63 tienes? No, tengo 66, porque no puedo darte muchas pistas. Bueno, alguna me tendrás que dar, si no me voy a enterar de nada. En directo, ya lo sé. Sí, sí, te vas a enterar, porque hablaste muchas veces conmigo. Vamos a cortar. Es de una, sí, es de aquella distancia que había con una persona que tú me dijiste que iba a ser, yo creo, en menos tiempo. Y yo quería saber cuál fuera el motivo del alejamiento y, en fin. Lo vemos. No te das cuenta, ¿no? Lo vemos, lo vemos. A ver, si te ayuda a cortar, ¿qué quieres? A la derecha o a la izquierda. 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 ¿Arriba o abajo? Vamos a poner arriba. Arriba. Libra, querida, vamos a ver qué sale. A ver, cariño, a ver. A ver si coincide, a ver si coincide. Porque yo me fío tanto de ti. Finales de año, principios del año que viene, está en tu vida. Pero mira que es una persona, ya lo ves como, ¿no? Tiene un carácter dificilísimo. Ya lo sé, pero no es libre. No, pero tiene que separarse. ¿Tú dices? Sí, sí, se va a separar. Se va contigo y después hace la separación. ¿Se va a montar un escándalo en la familia? Uy, otro. Sí, otro escándalo. Ya sabes, no, porque no sé si te estás dando cuenta, pero a medida que te estoy hablando, sabes que hablamos de ese tema, que yo no supe qué pasó, pero que supuestamente le habían hecho un escándalo y me dijo hoy hasta mañana y no lo he vuelto a ver. Sí, lo vi, pero como que no me ha hablado. Sí, sí, lógico. Está escabullendo el bulto. Tranquila que vuelve. Tranquila que se separa de su mujer, vuelve contigo y forman una buena pareja. ¿Y cómo está con su familia, con sus hijos? Fatal. Fatal. ¿Fatal, no? Sí, sí, muy mal, muy mal. Tiene muy mala relación y muy buena relación contigo, futura. Pero con ella también mal, ¿no? Con ella muy mal, con ella no se acuesta, dorme en otra habitación. Sí. Sí. Sí, me lo puedo imaginar, porque siempre fue así pobre. Ya estaba cansado de aguantar y cuando se encontró un poco la estabilidad, tuvo que haber por ahí algún intruso que... Pues tranquila, porque vuelve, vuelve a ti y hay concreción de la pareja. Te dejo un beso enorme y hasta muy prontito. Y gracias por llamar. 806-570-999. Es al teléfono que quieren llamar, si quieren entrar en directo o bien le indican al telefonista que les atienda que quieren ir al gabinete. Ustedes eligen. ¿Qué signo eres? ¿Cómo me llamo? ¿De qué signo del Zodíaco eres? ¿Eres de Libra, de Scorpio, de Cáncer, de Géminis? De Géminis. ¿Cuál Géminis? ¿Hola? Se ha cortado. ¡Qué pena! Bueno, 806-570-999. Es el teléfono para llamar aquí. Entrar en directo y hablar. Aclarar las cosas de una buena vez. O sea, tener todo, todo organizado. Y tenemos llamadas. ¿Sí, hola? Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Gracias por llamar, ¿eh? Con Tauro. Tauro. ¿Qué edad tienes? Tengo 48 años. 48 años. Ah, estás en la flor de deda. Sí, sí. No, es muy buena edad los 48, ¿eh? De verdad te lo digo. De verdad te lo digo, sí, sí. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Quiero saber sobre el amor. Si voy a encontrar el amor. Y si me voy a casar, en una palabra. Perfecto. ¿Eres soltera o separada? Soltera. Soltera. Perfecto. Estás mucho más tranquila sin malos rollos pasados. Sin duda alguna, sin lugar a ninguna duda, te casas. Dentro de mucho tiempo. Tres años. Tres años. Tres años. Si me invitas, voy a tu boda. Pues sí. La verdad que me lo merezco, te lo estoy diciendo. ¿Será con alguien que ya conozco o no? Sí, le conoces. Le conoces, pero muy de vista. ¿De vista, no? Sí, de vista. No hay un contacto. No han ido a tomar un café ni nada. Es una relación absolutamente de verse por la calle, de cruzarse. Sí. Es muy atractivo. Es muy buena persona. Es muy atractivo. Es libre. Es muy buena persona. Es libre. Y hay un matrimonio contigo. O sea que me sale bien. Te sale muy bien. Requete bien. En tres años, voy a conceder un invitado a tu boda. Yo te invitaré a su terro por seguro. Estupendo. Un besazo enorme. Un beso muy fuerte. Gracias. 806-570-999 es el teléfono para llamar aquí y ponerse en contacto conmigo. O sea, no duden en llamar. Estoy para eso. Para atenderles con todo cariño y con lo mejor de mí. Sí, hola. Hola, ¿qué hay? ¿Con quién hablo? Pues le voy a dar mi signo del zodíaco. Sí, sí. Géminis. Géminis. Buen signo. ¿Qué edad tienes? Tengo 40. Perfecto. Mi madre cuando cumplió 40 se compró un libro que se llamaba La vida empieza a los 40. Sí, buena lección. Claro, y estaba contentísima con su libro. Y después me lo confirmó, me dijo que sí, que realmente los 40 es la mejor edad. Cuando yo pasé por los 40 hace 23 años, estaba feliz. Me lo pasé muy bien. Vamos a cortar. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Pues le quería preguntar por mi relación de pareja, por mi matrimonio. Perfecto. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Un niño y una niña. Qué lindo. Has cumplido, ¿eh? Sí. Has cumplido ampliamente. Tu relación de pareja está en un bache en este momento. Sí, así es. Está pasando un tiempo de frialdad. Falta diálogo, falta vida sexual, falta un poco de vidilla. Pero tranquila que se arregla. Lo que tienen que hacer es intentar dejar a los niños en algún lado. Bueno, ya tienen edad para andar por sí mismos. Pero irte a unas vacaciones con tu marido, ¿eh? Tú y él solos se van a reencontrar perfectamente bien. ¿Cómo ve la relación entre mi marido y mi familia? Mal. ¿Pero nunca lo han aceptado? ¿Cómo quieres que vaya? Nunca. Es que él nunca... No sé, a él le resulta muy difícil aceptarlos a ellos. No entiendo por qué. Tampoco lo aceptan ellos a él, ¿eh? Bueno, tú ve a tu familia por tu cuenta, pero no obligas a tu marido a que visite a tu familia. Mantén tu marido para ti, para ti sola. No lo compartas. Y disfrútalo. Te hará muy feliz. Te dejo un besazo enorme, todo mi cariño. Y que se arregle pronto tu matrimonio. Hazme caso y no lo compartas. Quédatelo para ti. 8-0-6-5-7-0-9-9-9 Vamos a limpiar las cartas como hacían antiguamente mi abuela, mi bisabuela y tantos grandes videntes que las precedieron. Voy a usar el famoso péndulo de Nostradamus. Se llama realmente, los otros días me enteré, péndulo de Nostradamus. Pero nunca fue de Nostradamus. Era de Mademoiselle Norman, la videnta de Napoleón Bonaparte y Josephine Barnet. Y a su vez Mademoiselle Norman, cuando estaba muy viejecita, se lo dejó al mago Edmond. El mago Edmond se lo dejó a su vez al mago Belín. Y el mago Belín, en los años 60, siendo yo alumno de él, me lo dejó a mí. Es un péndulo fantástico. Es un topacio, una pieza de topacio, pueden verla. Y es bellísima. Y pesa, ¿eh? Fíjense que es una pieza fuerte. Limpian muy bien las cartas. Estas cartas ahora están absolutamente limpias. Y listas para atender al primero que llame. 806-570-999. Sí, hola. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. Eres muy amable. Gracias. Soy Aries. Aries, buen signo. Pues nada, estará interesada en saber mi relación, si pueda verla y si va a ir bien con un acuario. Perfecto. ¿Me das tu edad? Sí, 39. 39. Estás en la treintena todavía, qué maravilla. Me queda poquito. Bueno, disfrútalo. Gracias. Y los 40 son estupendos, no te preocupes. Espero, espero. Ya verás. Te lo digo yo que ya los pasé hace tiempo. No, bueno, pero estás joven aún. Gracias. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? Sí, derecha. ¿Derecha arriba o abajo? Abajo. Perfecto. Perfecto. Aries con un... Acuario. Acuario, perfecto. No sales con él, ¿no? Bueno, estamos ahí. Tonteando. Tonteando, sí, bueno, algo así. Bueno, por algo se empieza, tampoco te preocupes. Hay pareja, ¿eh? Sí. Se hace pareja, sí. Él se siente muy atraído por ti, pero es tímido. Y tú te sientes muy atraída por él, pero eres tímida. Entonces, evidentemente, los dos tienen problemas de comunicación, de diálogo, de iniciar una historia. Pero tranquila que esto se... Lo iniciará después del verano. Y calcula que para enero o febrero está la relación ya consolidada y ya salen como pareja. Sí. ¿Tienes problemas a relación de hechas parejas o en mujeres o...? Él no tiene mujeres ahora, ¿eh? Bueno, pero está casado o divorciado recién. Está divorciado. A mí me sale de divorciado. Bueno, eso me ha dicho, ¿eh? Recientemente. Sí, sí, sí. Se ha divorciado hace poco y está hasta el moño de la señora. O sea que no te preocupes. Él tiene las cosas en orden, los papeles en orden y con ganas de iniciar contigo una buena relación. O sea que tú tranquila, que esto va para adelante. Un beso grandote. 806-570-999. Y pasamos al siguiente llamado. Sí, hola. Hola. Gracias por llamar. Hola. Hola, habla Octavio. Hola. Baja la televisión, por favor, porque si no, no me escuchas a mí. Hola. Baja la televisión, por favor. Hola. Sí, está bajada. Ahora está bajada, antes estaba ascendida. ¿Cómo te llamas? Rosario. Rosaria. ¿El signo? Virgo. Virgo. ¿De qué edad? 42. 42. Ah, estás en la primera cuarentena, eso es bueno. ¿Me ayudas a cortar derecha o izquierda? Derecha. Derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. Dime qué quieres saber. Me gustaría saber en el tema amoroso, cómo van a ir las cosas. Perfecto. ¿Con alguien en especial? Sí. Estupendo. O sea que la persona ya está. Espero. Bueno, esperemos que esté. Lo importante es que es una buena persona. Es una buena persona. Ha roto un compromiso que tenía. ¿Te lo ha comentado esto? No sé si es exactamente un compromiso, eso no me ha comentado. Bueno, no te preocupes, está libre. Sí, eso sí lo sé. Sí, está libre. Los compromisos sentimentales que puede haber tenido en el pasado son cosas de tu pasado. No te preocupes. ¿Va a haber relación estable, Octavio? Va a haber una relación estable, absolutamente estable y hay boda. Madre mía. Sí, esto va y va rápido, ¿eh? Para el año que viene tienes todo concretado. Madre mía. Sí, prepárate porque viene todo rápido. Hay veces que las cartas son de una lentitud total, pero cuando se ponen en marcha y te indican rapidez, te tienes que mover. Porque realmente cuando indican rapidez es que la cosa va para adelante. Y a ti te marcan rapidez. Pues muchas gracias. Fantástico, un besazo. Gracias por llamar, es un encanto. 806-570-999 es el número para llamar aquí. Pero me han dicho mis compañeros de control que ya hay alguien al teléfono. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Yo quería hablar con Octavio. ¿Con Octavio hablas? No, no. Estoy viendo la televisión y no estoy hablando con él. Hay seis segundos de retraso entre el sonido del teléfono y el sonido del televisor. ¿Ahora me escucha a mí? Ay, lo siento. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Berta. Berta, lindo nombre. Gracias. Berta, querida, dime por favor el signo. Libra. Libra. ¿Qué edad tienes? 39. 39. Hoy me está llamando toda gente de 30 a 40, por ahí. ¿Lo has notado? Estamos en crisis todos, sí. Estamos todos, no te preocupes. Y los de 60 también. Te lo digo por experiencia. ¿Me ayudas a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Quiero saber si voy a volver con mi expareja. Perfecto, buena pregunta. Fundamentalmente. ¿Cuándo rompiste? Hace dos meses y medio. ¿Estuviste mucho tiempo con él? Haríamos dos años ahora. Ajá. En agosto. Los tres los cumplen juntos, los tres años. ¿Sí? Sí. Vuelve. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que vuelve, querida Berta? Lo tienes de vuelta después del verano. Sí. Y te va a dar un año. Y para tiempo. Y para tiempo. Sí, ya es definitivo. Es definitivo y ya se queda en tu vida. Ajá. Te va a hacer muy feliz. Es una persona entrañable. Es buena gente. Es fiel. Es inteligente. Es cariñoso. Es muy, muy buena persona. Berta, te va a hacer muy feliz. Y está enamorado de mí. Está muy enamorado de ti y muy cabreado contigo. Disculpa que te lo diga, pero es lo que sale. Sí. Tiene motivos. Tiene motivos, sí. Lo has tratado como un perro el último tiempo. Sí, un poco. Se lo merecía, ¿eh? Ahora, tranquila que se arregla, ¿eh? Pues muchas gracias. Un beso enorme, cariños. 806-570-999 es el teléfono de aquí, del gabinete y el teléfono mío particular, al que ustedes pueden llamar. Y por favor, lo que le dije al señor que se le cortó la llamada, un señor muy amable que llamó, que no entendía que fuera yo el que le llamaba porque tenía encendida la tele. Si tienes encendido el sonido de la televisión, bájalo al máximo para poder entrar porque si no, como hay seis minutos de retorno, es imposible comunicarse porque él me está viendo decir una cosa por televisión y diciendo otra cosa por teléfono. Entonces me decía que yo no era yo. Bueno, tenemos un gabinete de lujo con gente como Ricardo Santos, que es una maravilla, como la maravillosa también Maribel Cecilio, que es una delicia de persona, una gran vidente y aparte una mujer elegante, guapa. Bueno, tiene todo, Maribel tiene todo y Ricardo tiene un talento que es bueno. Ese es el vidente del mañana, el vidente actual, porque yo soy ya de la vieja guardia. Me considero el número uno, pero el número uno de cuántos años hace, 43 años que estoy en esto. Tenemos llamadas, vamos a atenderles. Hola. Hola. ¿Eres tú el que llamó antes? ¿Perdón? Ah, no, no, eres otra persona. Perdona, te confundí. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco. ¿De qué signo? Cáncer. ¿Cáncer? ¿Qué edad? 56. 56. Perdón a todas las preguntas, pero son necesarias. Encantado de contactar contigo, hombre. Gracias. Yo encantado de que me hayas llamado, porque con gente como tú hago el programa. Así que me lo paso muy bien. Si no me llama nadie, me muero de aburrimiento. Claro que sí, claro que sí. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? Pues vamos a cortar hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Arriba o abajo? Por abajo. Estupendo. ¿Qué quieres saber, Francisco? Francisco. Pues mira, quiero saber sobre el amor. Perfecto. ¿Tienes pareja? No. Vale. Vamos a ver si va a aparecer alguien. Esperemos. Esperemos. Sí, aparece alguien. Y aparece finales del verano. Quien aparece es una persona muy, muy interesante. ¿Sí? Sí. Te va a gustar mucho. Te va a atraer no solamente físicamente, sino intelectualmente. Es una persona que te va a atraer mucho porque es muy inteligente, es muy buena persona y tiene un gran atractivo físico. O sea que lo tiene todo. Y aparte es buena gente. Aparte es buena gente. Qué lujo, ¿no? Un lujo. Se enamora de ti, te enamoras de esta persona y montas una relación de pareja excelente. Van a convivir a mediados del año que viene. Mediados del año que viene y van a estar conviviendo. ¿Puedo hacerme una pregunta? Sí. ¿Es hombre o mujer? Hombre. Pero no te preocupes, lo importante es que seas feliz. A mí que sea un señor o una señora, me trae al país. Lo importante, que te quiera, que te cuide, que te mime, que te lo mereces. Francisco, un abrazo muy fuerte y gracias por haber llamado. 806-570-999. Es el número para comunicarse conmigo como la persona que está al otro lado del teléfono. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. ¿Cómo te llamas? A ver. Dame el signo. Voy a preguntar por mi yerno. Por tu yerno. Se llama José Luis. José Luis, que es yerno de... ¿Tu signo cuál es? Escorpio. Escorpio, igual que yo. Y él no es cáncer. Y él es cáncer. Se lleva bien contigo, ¿no? Estupendo. Sí, porque cáncer con escorpio va muy bien. ¿Qué edad tiene José Luis? 46. ¿Qué te preocupa? Que no tiene trabajo, no encuentra. Ahora vemos. Va a encontrar. Ahora lo vemos, no te preocupes. Es el problema que tiene media España, ¿eh? Sí. Sí, sí, es muy serio. Vamos a cortar. ¿Para la derecha o para la izquierda? Vamos para la derecha. Para la derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Muy bien. De momento consigue trabajos temporales. Trabajo de un mes, de dos meses, de tres meses. Eso es lo que consigue de momento. Hasta febrero, marzo del año que viene, que consigue un trabajo estable. Y ahí se queda. Ahí lo deja fijo. ¿De qué? ¿No sabe de qué? ¿Administrativo? No. ¿No? No sé por qué, él no sabe de eso. Ah, bueno, será otra cosa. Veo mucha gente en oficinas. En oficinas no puede ser. Bueno, en edificios. Yo veo mucha gente entrando y saliendo. Más datos no te puedo dar, pero no los veo. Claro. Lo que sí te aseguro es que consigue trabajo estable. Bueno. Para febrero del año que viene está estable. Y mientras tiene trabajitos, cosas que le van saliendo y que las va haciendo. Sí. Es muy manitas, ¿no? Sí. Porque sale con unas manos fantásticas para hacer cualquier cosa. Sí, sí. Sí, sí, se da baño en todo. O sea que va a conseguir trabajo sin lugar a dudas. Tranquila. Un beso grandote y gracias por llamar. 806-570-999 es el teléfono para llamar aquí a la consulta o para llamar al gabinete. Y tenemos una llamada. Sí, hola. Hola. ¿Y con quién habló? Géminis. Géminis. Buen signo. Ay, el dios que he armado yo aquí. He puesto mal una carta y me asusté. Creí que había puesto mal todas. No, están bien. La de atrás. Me alegro. ¿Qué signo eres? Géminis. Géminis, perfecto. ¿De qué edad? 50. 50. Estupenda edad. Según los científicos estás en la mitad de la vida porque dicen que vamos a llegar a los 100. Ojalá y bien. Y bien, llegar con ganas de hacer cosas, con inquietudes, con amores. O sea, hay que llegar bien. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Bueno, sobre el futuro en el tema sentimental. Perfecto. ¿Tienes con quién? No, ahora no. Ah, bueno. Vamos a ver si aparece alguien. ¿Alguien habrá? No sé. Yo sí sé. Nunca he visto a una persona que no le aparece a nadie. Bueno, sí he visto, he visto, he visto, he visto. He visto gente que no le aparece a nadie. No, 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 no. Me refería a que he visto gente en el pasado que no le aparece a nadie. Que no me acordaba. A ti te aparece alguien, ¿eh? ¿A ti te aparece alguien? Año y medio, más o menos, está en tu vida. ¿Que conozco o que no? No, no lo conoces. No lo has visto en tu vida. Lo vas a conocer a través de amigos comunes que te lo van a presentar. Sale muy buena persona. Sale libre, totalmente libre. Ha estado casado y está divorciado. Mantiene buena relación con la familia anterior. Cumple con sus obligaciones. Es una persona seria. Y tiene una muy buena relación contigo que inicias, ya te digo, después del verano o principios de otoño. Vas a estar feliz, que es lo más importante. Bueno, hasta ahora no ha sido así. Bueno, no ha sido así, pero tendrá que ser en algún momento. Tú hazme caso, quédate tranquila, porque con este hombre llegas a un futuro. Te dejo un beso grandote. Gracias por llamar. 8-0-6-5-7-0-9-9-9-9. Es el teléfono de la consulta y el teléfono del gabinete. Voy a limpiar las cartas, pero voy a cambiar de péndulo. Porque tengo un péndulo muy especial. Me lo ha regalado mi madre, que lo ha comprado para mí. Y curiosamente yo me quedé aterrado. Dije, seguro que no funciona. Malos pensamientos, porque funcionar hará perfección. Yo le tenía un poco de miedo a la cadena, que no girará bien y todo. Perfecto. Gira estupendamente bien. Es un péndulo con vibraciones excelentes. Y se lo debo a mi madre y desde aquí se lo dedico. Porque me está viendo en el programa. Entonces tengo que dedicárselo, porque si no mañana va a decir cuatro cosas. Y va a tener razón. El mejor momento para llamar es cuando yo estoy limpiando las cartas, porque están las líneas desocupadas. Entonces es el momento en que la gente está entretenida viendo cómo limpio las cartas y pueden entrar con facilidad. Tenemos llamadas. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Soy Géminis, pero quiero hablar para una Géminis que es mi hija. Perfecto. O sea, una Géminis. Vemos a tu hija. Géminis. ¿Géminis de qué edad? De 44. Pero no sé el signo de él. Es que he conocido a un chico que tiene 45 años y quería saber a ver si... Es con el chico que está saliendo ahora. Sí. ¿Quieres saber cómo va a funcionar? Sí. Fantástico. Lo tengo fácil. No te preocupes. Me has dado los datos que necesito. Ayúdame a cortar. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. El chico es un encanto, ¿eh? Sí. Sí, es un encanto. La quiere mucho. La trata muy bien. Es un comienzo. Hace poco que empezó, ¿no? Sí. Sí, sí, porque a mí me sale comenzando la relación y sale bien, ¿eh? Ella está contenta. Sí. Porque es separada y la ha pasado mal y está contenta. Claro, lógico. ¿Sabes qué pasa? Después de pasarlo mal, dar con una buena persona y funcionar realmente es fantástico. Tranquila, porque hay, no solamente hay una relación por delante, sino que hay boda en el futuro, Géminis. ¿Sí? Hay boda en el futuro y es un chico excepcional. No le va a dar ningún tipo de disgustos, ni infidelidades, ni ningún tipo de cosa rara. Ay, pues cuánto mal es lo que se ve. Porque la verdad es que es la primera vez que hablo contigo, pero es que he tenido las ganas de hablar contigo cada vez que te veía en la televisión, pero es muy difícil. Pues ya estoy aquí. Estoy hoy, estoy el sábado, estoy el domingo y estoy todo septiembre. Bueno, pues muchas gracias. Cuenta conmigo. Un beso grandote, grandote, grandote. Te lo mereces. Muchas. Gracias. Gracias. Aquí. 806-570-999 es el teléfono para llamarme a mí o para llamar a mi gabinete, que es espléndido. Llamen al gabinete que no se arrepentirán. Y llámenme a mí y se lo pasarán por lo menos más entretenido. Porque aquí yo me lo tomo todo bien, en serio, pero mantengo mi sentido del humor y eso no puedo evitarlo. Tenemos llamadas. ¿Sí, hola? Hola. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Paloma, soy Virgo y tengo 55 años. Paloma, Virgo, 55 me dijiste, ¿no? Sí. Alguna vez he ido a tu consulta. Ah, qué bien. ¿Qué tal te fue? ¿Bien? Sí. Me alegro. Por eso te llamo. Por eso me llamas. Yo lo resumo rápidamente. Sí. Los últimos 13 años de mi vida han sido muy difíciles en todos los sentidos. Y ahora, desde hace unos meses, parece que podría estar un poco encontrando una cierta estabilidad. Sobre todo me preocupa el tema económico, laboral y de mi paz interior. Quiero que eches un vistazo a ver qué perspectivas tengo, cómo lo ves, si va para largo, si va para corto. Es, digamos, una mirada general. Perfecto. De la pareja no me interesa. Perfecto. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Bueno, la paz interior te va a seguir. Se mantiene y va en ascenso. O sea que vas a lograr mayores logros en la paz interior. Vale. Y este periodo nefasto que pasaste, tan largo y tan penoso, ha terminado. Gracias a Dios. Entonces lo que tienes por delante es bueno. Ajá. Tienes un buen provenir por delante y ¿sabes qué pasa? Que tuviste a Saturno un montón de años. Sí. Que te han jorobado muchísimo. Saturno te ha hecho mucho daño. También hizo malas elecciones. También hiciste malas elecciones. Bueno, pero eso es por inexperiencia. Hasta que uno aprende y elige mejor. Ahora tienes un buen futuro y cuenta conmigo. Ya sabes dónde vivo. Sí. Un beso grandote. Gracias por llamar. Sí. Tenemos otra llamada, me dicen. Les recuerdo el 806-570-999. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Antonia. Antonia. Gracias por llamar, Antonia. ¿Quiere saber sobre su matrimonio? Sí. ¿Cuál es su signo? ¿Cuál es su signo, Antonia? Mi signo es Leo. Aries. ¿Qué edad? Leo, Leo. Leo. Perdón, lo entendí mal. Leo. ¿De qué edad? ¿De qué edad? De 67. 67. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar, Antonia? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha o a la izquierda. A la derecha. ¿Arriba o abajo? Abajo. Perfecto. ¿Quieres saber tu matrimonio? Sí. Bueno, es un marido difícil el que tienes, ¿eh? Ajá. Es muy difícil de carácter. Sí. Y poco afectivo. Ahora te quiere, ¿eh? ¿Me quiere? Te quiere. Ah, parece que no lo noto. Sí, a su modo. ¿A su modo? A su modo te quiere, pero quererte te quiere. ¿No piensa dejarte? ¿No piensa dejarme? No, no piensa dejarte. No tiene ningún interés en abandonarte. No quiere, no le conviene. ¿No le conviene? Perfecto. Creo que no le conviene. Pero por otra cosa más, creo que no. O sea, creo que sí. Yo separación no veo, ¿eh? ¿No? No separación no veo. A menos que te hartes mucho y lo tires por la ventana. Ah, ahí va. Que eso es una cosa que también puede pasar. Porque ya me tiene muy harta. ¿Cómo? Que ya me tiene demasiado harta. Te tiene demasiado harta. Sepárate tú, porque él no se va a separar, ¿eh? No. Sí. Yo he intentado un par de veces, pero por mi hija. Ah, no quieres por tu hija, claro. Sí. Pues entonces a seguir aguantando, Antonio. Sí. A seguir aguantando, porque no va a cambiar, ¿no? No, no va a cambiar, no va a cambiar. Te deseo lo mejor, con mucho cariño y te agradezco tu llamado. Un beso grandote. 806-570-999. Tenemos un gabinete maravilloso que está en este momento. Está en este momento Ricardo Santos, el más grande vidente de la juventud. Es un joven de 31 años, creo. 30, 31, por ahí. Y es fantástico, realmente. Los otros días, hablando con una colega que es adulta como yo, bueno, es más joven que yo, pero es adulta también, hablábamos de que quién nos iba a seguir cuando nosotros cayéramos en el camino. Porque realmente, evidentes, serios, hay muy pocos. Y de golpe los dos dijimos Ricardo Santos, porque es excepcional. También está Maribel Cecilio en el gabinete y están atendiendo, me han dicho, sin parar. O sea que ya saben, pueden atenderse allí, donde se pueden extender, hacer tiradas generales, puntualizar diferentes temas, o sea, atender minuciosamente cada tema. En vez aquí en el directo yo tengo que ir con poco tiempo, porque hay una llamada atrás de otra y no puedo pararme a... 806-570-999. Estoy a disposición de ustedes. Sí, hola. Hola. ¿Con quién habló? Con Carmen. Carmen, gracias por llamar. Ay, gracias por decir tu nombre, qué respiro. Nunca dicen el nombre. ¿Me encaja en el signo? ¿De quién? ¿Cómo? Soy Capricornio. Capricornio, sí. ¿De qué edad? Tengo 66 años. Ah, estamos cerquita. Sí. Yo tengo 63. Estamos ahí pegaditos. Sí. ¿Me ayudas a cortar, Carmen? Sí, sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha y arriba. Y arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber, Carmen? Sobre la economía. ¿Sobre la economía? ¿De quién depende la economía? ¿De ti? De mí. Perfecto. ¿Mejoras a partir de octubre? A partir de octubre. ¿Mejora pequeña? ¿Mejora grande? Mejora bastante interesante. Bastante grande. A ver si es verdad. No grandísima, pero es grande. Sí va a ser verdad. Ya vas a ver. ¿Qué puedo resolver por lo menos algunos problemas? Vas a poder ir saliendo de problemas. Aparte, tú tienes el año que viene un pellizco de fortuna, de suerte. ¿Ah, sí? Sí. Tienes un pellizco de suerte muy interesante. Y ahora te voy a dar el teléfono. Ahí el teléfono, qué bruto. Te voy a dar el número. A ver, un momento que cogeremos un bolígrafo para apuntar el número. ¿Más o menos en qué mes o no...? No me sale. Me sale el año que viene que tienes un pellizco de lotería nacional o de ciegos. Vale. A ver, ¿qué número? El número es el ocho. Ocho. Tres. Tres. Dos. Dos. Cinco. Cinco. Y siete. Siete. O sea que me vas a tener todo el año comprando cada día los ciegos. Bueno, cada día no, corta los viernes, compra los viernes. Vas a tener suerte y te mejora la situación general. Carmen, un placer tu llamado. Espero que se te cumpla cuanto antes. Ojalá me equivoque si te lo cumpla antes. Y te lo deseo de todo corazón. Que seas muy feliz. 806-570-999 Hola. Hola. ¿Con quién habló? Piscis. Piscis. Gracias. Y gracias por llamar. Gracias a ti por atenderme. Es un placer. Dime tu edad. 38. 38. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar, Piscis? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber, Piscis? Bueno, quiero saber si es posible que me reconcille con mi espareja. Perfecto. Es buena pregunta. Es buena, muy buena pregunta. Sí, Piscis, te reconcilias. Tienes carta de triunfo. Te reconcilias, pero prácticamente seguro. Pondría las manos en el fuego. Lo que pasa es que ella está ahora mismo totalmente incomunicada conmigo. Sí, está muy cabreada. ¿Te portaste muy mal? No. Porque está cabreadísima contigo. No, pues ella cortó la relación. Porque, bueno, según ella no se sentía, aunque me quería, decía que no se sentía muy enamorada. Mira qué vuelteras que son las mujeres, que me disculpen porque tengo público femenino, pero realmente muchas veces dan vueltas y vueltas y vueltas y justo cuando tienen lo que necesitan, lo descuidan. Tranquilo que te arreglas con ella, ¿eh? Lo que tengo es que hace ya bastantes meses. Sí, van a pasar unos meses más y vuelve. Perdónala. Sé buen chico, perdónala. Y que sean felices. Se los deseo de todo corazón. 806-570-999 Estamos aquí, en directo. Y voy a cortar estas cartas cuando hable con la persona que está del otro lado del teléfono. Hola. 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 ¿Con quién hablo? Con Libra. Libra. Gracias por llamar, Libra. Bien. ¿Qué edad tienes? 64. Ah, me ganas por uno. Tengo 63. ¿Me ayudas a cortar, Libra? Arriba. ¿A la izquierda o a la derecha o a la derecha? A la derecha. A la derecha y arriba. Perfecto. ¿Qué quiere saber, Libra? Quería saber sobre mi pareja. ¿Sobre qué? Sobre mi pareja. Sí, vamos a seguir, sí. Vamos a ver. No, hay ruptura, Libra. Hay ruptura y se debe venir, ¿eh? Sí. Hay un gran problema de incomunicación y falta de diálogo. Es una pena, pero no hay arreglo, ¿eh? Después te viene una persona que es tu pareja definitiva. Él no es tu pareja. Sí, sí. ¿Pero por motivos hacia algunos o...? ¿Cómo? ¿Por algún motivo o...? ¿El qué? ¿Por algún motivo? Sí, ¿que no seguimos adelante por algún motivo? Con el tiempo rompen, no sé. Se ve que hay problemas de comunicación o algo y con el tiempo rompen. Vale. Y te sale otra pareja con la cual ya consolidas tu destino. Vale, vale. Un abrazo. Y gracias por llamar. Vamos a limpiar las cartas que ya toca. Esta vez las voy a limpiar con un péndulo que me he... Este me lo he regalado yo. Es un péndulo de un material maravilloso, o sea, una resina, que se llama ámbar. Conseguirlo es caro y difícil. Tengo una joyera amiga, Laura Noblom, en Barcelona, que es una diseñadora de joyas. No es una joyera, es una diseñadora de joyas. Hace unas alhajas maravillosas. Y cuando me consiguió este péndulo me llamó volando. Yo estaba tan impaciente que le dije que me lo mandara por correo, que lo acolchara bien, para que no se fuera a romper, y que me lo mandara por avión. Me lo mandó por avión y lo vi muy liviano. Entonces le he puesto un cordón largo y se compensa el largo con el peso. Funciona perfectamente bien y estoy encantado con mi nuevo péndulo. Tendré péndulos míos para dejarlas a mis discípulos. 806-806-570-999 Estamos aquí en la noche de Octavio Acedes. Estoy feliz de estar con ustedes y espero que se les estén pasando bien. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. Mi signo es Tauro. Tauro, buen signo. Un poco bravo, pero... ¿Cómo? Un poco bravo, pero bueno. Sí. ¿Qué edad tienes? 69 años. 69. Nos tuteamos, ¿eh? Sí, sí, me parece muy bien. Me parece fantástico. ¿Me ayudas a cortar, Tauro? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Ariba o abajo? A la cruz de bra. ¿Qué quieres saber? Pues mira, quiero saber porque psíquicamente estoy muy mal, tocante a económico y lo estoy pasando muy mal. Entonces quisiera saber si se me va a solucionar un poco mi vida porque la tengo muy mal. Perfecto. La parte económica se te mejora y va a contribuir a que se mejore todo lo demás. Estoy muy mal, muy mal. O sea, me paso el día llorando. Estoy muy mal. Ay, no, mujer, levanta el ánimo. Estoy sola, me divorcié y, bueno, estoy mal y estoy muy mal. Claro. Tienes que darte tiempo también para reponerte. Ay, es que ya hace 11 años. Bueno, algunos tardan 11, otros tardan 15. Pero yo te tardan 2. ¿Vuelves a casarte, eh? ¡Uah! No me fastidia esto. Sí, 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 vuelves a casarte. Muy feliz. ¡Uf! Tienes muy larga vida, Tauro. Tienes muy larga vida. Pues lo del casorio es lo que menos me interesaba. Bueno, te juntas, que es más moderno, pero sale el casorio. Me interesaba más económicamente porque estoy muy mal. Económicamente sales adelante, te lo dije al principio. Sales adelante y sales pronto. ¿Sí? Sí. O sea, ¿pronto? Pronto. Después del verano empieza a mejorarte la parte económica. ¿Pero me va a tocar la lotería o algo? No, no, no. Trabajo, trabajo, trabajo. Sí, pero trabajo, tengo 69 años y trabajo ya, estoy jubilada y ya no me creo yo que me cojan en ningún sitio. Te cogen. Puedes hacer mil cosas. Puedes hacer mil cosas, o sea, que tranquila que sales adelante. Te dejo un beso grandote y gracias por llamar. Espero que se te mejoren las cosas. Lo espero de todo corazón. 8-06-570-999. Estamos aquí en directo y recibimos la próxima llamada. ¿Sí, hola? Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Scorpio. Scorpio. Gracias por llamar. De nada. ¿Qué edad tienes? 65. 65. Sí. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿A la derecha? ¿Arriba o abajo? Arriba mismo. Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Sobre el amor, a ver si me sabes algo. Perfecto. ¿Tienes un amor que empieza lentamente después del verano? ¿Qué? Empieza lentamente porque él es tímido y tú eres tímida. A los dos les cuesta trabajo dar el primer paso. Entonces, de momento, van tonteando unos meses hasta que empieza a consolidarse la pareja. Para el año que viene la vas a tener bien ya. Sí, pues mira que bien. Para el año que viene la vas a tener bien porque ya van a haber vencido la timidez y todo eso. Y van a estar el uno junto al otro perfectamente. Te sale felicidad, ¿eh? Sí, ¿eh? Te sale felicidad y muy buen acompañante. Qué alegría. Porque sí, es verdad. Ya verás que sí, mujer. No seas desconfiada. No, hijo, no. Me alegro. Te dejo un abrazo fuerte. Gracias por llamar. 8 0 6 5 7 0 9 9 9 9. Y tenemos llamada. Sí, hola. Se ha cortado. Y vamos a seguir barajando las cartas. 8 0 6 5 7 0 9 9 9 9 9. Es el teléfono del gabinete y es el teléfono de aquí, de la consulta conmigo en directo. Les aconsejo que llamen al gabinete también porque se trabaja estupendamente bien en un gabinete. Te dan todo el tiempo que necesitas, están media hora, tres cuartos de hora, lo que te haga falta, cuentas todo lo que necesitas, preguntas todo lo que quieres. Funciona estupendamente bien. O sea que te lo recomiendo. Me dice del equipo técnico que tenemos llamada. Sí, hola. Hola, buenas noches, Octavio. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ángeles. Ángeles, qué bonito nombre. Sí, y soy cáncer. Cáncer. Ángeles querida, dime qué edad tienes. Me gustaría saber... Dime la edad. ¿Perdón? Dime la edad. 57. Perfecto. ¿Te gustaría saber qué? Me gustaría saber, yo voy a hacer un viaje a América próximamente en el mes de septiembre. Y me gustaría saber cómo ves la salud de mi marido. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. El viaje a América sale bien. Y la salud de tu marido es regular. Sí, hay problemitas, ¿eh? ¿Lo ha llevado un buen médico de medicina general? Sí, cómelo. Perfecto. O sea que está en manos de médico ya. Eso es lo principal. Hay que tener paciencia porque tiene un montón de acharques, ¿eh? No es una cosa, son varias. Ahora, él es un hombre fuerte, ¿eh? Eres un hombre fuerte, o sea que tienes marido para rato. Tranquila. Y el viaje a América sale muy bien. Que te lo pases fantástico. Te dejo un beso grandote. Gracias por llamar. 806-570-999 Vamos a recibir la próxima llamada. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Yolanda. Yolanda, gracias por llamar. Y gracias por darme tu nombre. De nada. Es mucho más agradable con el nombre. Claro. Yolanda, ¿de qué signo eres? Yo soy Géminis. Géminis. Perfecto. ¿Qué edad tienes? 45. 4-5. Perfecto. Yolanda, ¿me ayudas a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Qué quieres saber? Bueno, quiero saber acerca del trabajo porque estoy ahí dudando si me voy, si me quedo, ¿qué hago? Y bueno, estoy un poco indecisa y confusa. ¿Tienes otras cosas en vista? No, de momento no. Mujer, no dejes el trabajo que tienes hasta que no tengas otro. Ay, es que estoy muy, estoy un poquito agobiada. Sí, pero más agobiada vas a estar sentada en tu casa. También. Mira que tú eres muy inquieta, ¿eh? Sí. Disculpando el término, eres culo de mal asiento. Pues sí. Estás siempre movidiza. Disculpa. Ay, no. Sí, sí. Bueno, soy Géminis, ascendente escorpión, ¿eh? Claro, ahí está. Ese es el culo de mal asiento, el de escorpio. Es el que te influye. No dejes este trabajo porque hay una propuesta para después del verano de un trabajo nuevo. Entonces, dejas uno y coges el otro. Es más inteligente tener recogido el otro. ¿Y me viene por medio de este trabajo? Te viene por medio de gente que conoces, que se ha ido de tu empresa y que están en otra. Vale. Y que te recomiendan. Bueno, ¿en este trabajo están contentos conmigo? Sí, sí, sí. En este trabajo están contentos contigo. Tú estabas hasta el moño, pero ellos están contentos. Tranquila. Y arriba el ánimo. Vale. Un beso grandote. Muchas gracias, un beso. Gracias. Adiós. Vamos a limpiar las cartas, que ya va siendo hora. Las voy a limpiar con el famoso piedra del mago Belín y el mago Edmond y el mago Imán Mosel-Normán, que me encanta. La verdad que tengo péndulos nuevos y todo, pero mi favorito sigue siendo mi péndulo antiguo. Tiene una fuerza. Es absolutamente una maravilla. Aparte, gira solo. Es impresionante porque no hago ningún movimiento. Ahí lo toqué. Me tiré la pata. Ahora empieza a retroceder. Este péndulo es una joya. Los tres son una joya realmente. Lo que pasa es que este tiene el peso de la antigüedad y del uso. Ha sido usado por grandes videntes. Bueno, el mejor momento para llamar es cuando están las cartas siendo limpiadas. Porque es el momento en el que yo estoy concentrado y la gente está concentrada viendo cómo las limpio y llaman. Así que ustedes aprovechen el momento en el que yo limpio cartas para llamar. Para llamar. ¿Qué les iba a decir? 806-570-999 Es el teléfono al que hay que llamar para ser atendidos en el gabinete o para ser atendidos aquí en directo. Sí, hola. 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 ¿Sí? ¿Lo oigo? Sí. ¿Con quién hablo? Ana. Ana, gracias por llamar, Ana. ¿Qué signo eres? Pisis. Pisis. ¿De qué edad tienes? 57. 57. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar, Ana? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? La derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. A ver, a ver qué sale. ¿Qué quieres saber? Mi vida sentimental. ¿Con alguien en especial? A ver cómo tengo el panorama. Hay dos personas, Ana. Sí. Hay dos personas que están interesadas en ti. ¿Pero son libres? Uno es libre, el otro no. Y se ven buena gente. El casado es para tener una aventura, ¿eh? No se piensa a divorciar. Y la aventura la tienes si te apetece, y si no, lo mandas a hacer gárgadas. Sí, probablemente. Claro. Y el casado, el soltero, perdón, que no es soltero, es divorciado. ¿Divorciado? Es divorciado, sí. ¿No me sale ningún soltero? ¿Te sale un soltero? Sí, tienes un soltero en el panorama. Hoy, ¿cómo estás de hombres, Ana? ¿No te puedes quejar? Soltero, divorciado y casado. Tienes las tres. De todo, de todo. ¿De todo? El soltero me gusta, ¿eh? Me gusta para ti. ¿Te gusta a ti? Es que es con el que tengo una relación, más o menos. Fantástico. Sí, sí, céntrate en él, porque vas a tiro seguro. Tiene interés en ti, le gustas mucho, está enamorándose de ti, y enamorándose mucho, y a ti te atrae mucho. Hay futuro con él, ¿eh? Hay futuro con él. Ya me lo contarás. Vale, gracias. Gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. 806-570-999. Es el teléfono para llamar al gabinete y el teléfono para llamar aquí al directo. Sí, hola. Hola. Hola, ¿a mí? Sí, ¿con quién hablo? Con Ángel. Ángel. Sí. Perfecto. Ángel, ¿de qué signo eres? Acuario. Acuario. ¿De qué edad? 76 años. Ajá. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? Derecha. ¿Derecha arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber, Ángel? Tengo una pierna mala. Ajá. Prácticamente las dos, pero una peor. Quiero saber si curaré y si tardaré mucho en curar, o cómo quedaré. Perfecto. Pregunta clara y concreta. Te vas a curar de las dos piernas, una con más facilidad que la otra, porque una es peor, pero te curas de las dos. Vas a quedar bien. Y sale una buena recuperación. Calcula que en año y medio estás haciendo la rehabilitación. Va despacio esto, pero quedas bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Perfecto. Te agradezco mucho la llamada. Vale. Un abrazo. 806-570-999. Es el teléfono de la consulta y de un gabinete maravilloso que tengo, que lo he formado con mucho trabajo, con mucho esmero y que lo capitanean personas que dentro de unas horas yo me iré a capitanearlo también, a pasarlo bien con mis compañeros, a tomarnos un cafecito, porque se acerca el festivo y francamente apetece estar con los amigos y con los virentes que integran mí, que en gabinete soy amigo. Está Ricardo Santos, que yo lo adoro, y está Maribel Cecilio, que la quiero muchísimo y la respeto profundamente porque ha hecho una evolución, se ha convertido en una excelente profesional y tiene un pico de oro porque habla de maravillas. Es un placer, nunca dice un taco, siempre habla con una claridad, con una mesura, con una sencillez, hasta el problema más gordo lo resuelve con una tranquilidad y la elegancia que ella tiene. 806-570-999 y tenemos llamada, me han dicho. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Carmen. Carmen, gracias por llamar, Carmen. Carmen, baja el televisor, por favor, si no, no me escuchas a mí. Sí, de acuerdo, trabajo. Sí, 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 ya estoy aquí. Carmen, ¿de qué signo eres? Cáncer. Cáncer. Está encendida la televisión, Carmen, baja el sonido. Sí, es que estoy fuera porque tengo gente y no puedo bajarlo del todo. Ah, bueno. Vete a otra habitación, lo más lejos que puedas, Carmen. Sí, estoy lejos. Perfecto. ¿Qué edad tienes? 70 años. 70 años, perfecto. ¿Qué quieres saber? Sobre el amor. Sobre el amor. ¿Con alguien en especial? Sí, con un señor. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? A derecha. ¿Arriba o abajo? Abajo. Perfecto. Tú hazle caso a lo que dice el teléfono, no al televisor, por favor, Carmen. ¿Cómo? Que le hagas caso a lo que dice el teléfono, no lo que dice el televisor. Sí, por supuesto. Porque hay seis segundos de diferencia en la entrada del sonido en la televisión y hace que te confundas, claro. Con este señor hay buen futuro, ¿eh? ¿Hola? Sí. Sí, que con este señor hay buen futuro. Pero, ¿de qué forma? ¿Cómo? Que buen futuro, ¿de qué forma? De pareja. De pareja, pero este señor es casado. Sí, este señor es casado y está hasta el moño de su señora. La va a dejar, ¿eh? La va a dejar, se va a quedar contigo y forman una buena relación. O sea, sale bien la pareja, Carmen. Sale bien la pareja, Carmen, y sale una pareja estable. O sea, una pareja para pasar unos cuantos años cogidos de la mano, disfrutando del amor. Bueno, me alegro y te agradezco mucho. Y perdón el lío que te he hecho con el teléfono y el televisor, pero es que no se escucha y muchas veces se cae la llamada. 806-570-999 A ver, tenemos otra llamada, que es un gusto atender. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. Soy Rosa. Rosa, gracias por llamar. Muchísimas gracias a usted. No me trates de usted, Rosa, por favor. Que me envejeces. No, no, pues es que tengo un pequeño apartamento, intenté venderlo, pero como la cosa está tan mal, pues he pensado alquilarlo. Entonces, en poco tiempo me voy a llamar muchas personas para verlo y van a verlo, pero cuando le pido documentación, pues se echan para atrás. No me dicen que no, pero no. No, entonces quisiera saber cuándo lo voy a alquilar. Mañana tengo cita con 4 o 5 personas. A ver, ahora lo vemos. Carmen, dime el signo. Soy Rosa. Rosa, perdona. Rosa, dame el signo. Soy Libra. ¿Eres Libra? ¿De qué edad? 60. Perfecto. Ya eres mi quinta, yo tengo 63. Sí. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? Derecha. Perfecto. ¿Arriba o abajo? Sí. Arriba. Perfecto. Bueno, mira, tienes que, no sé por quién estás asesorada, pero tienes que pedir no solamente los documentos que pides, sino también un aval bancario. Sí, sí, sí. ¿Lo pides el aval bancario? Sí, porque me lo va a alquilar la comunidad. Perfecto. Ahí se le tiran atrás los inquilinos porque el aval bancario no es tan fácil de conseguir. No es el aval bancario o otras documentación, o que avale a alguien o que tengan nóminas y que tengan responsabilidad. Sí, pero una nómina se puede quedar sin trabajo pasado mañana, ¿eh? Sí. Yo me mantendría con el aval bancario. Sí. Que es lo más seguro. Sí. Lo alquilas para octubre. Para octubre. Sí. Vale. Lo alquilas para octubre y una persona segura... Te lo alquilas para octubre lo tienes alquilado, Rosa. Vale. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso grandote y gracias por llamar. Igual. 806-570-999. Es el teléfono del directo, como están hablando conmigo, y es el teléfono también con el gabinete. Gabinete que funciona estupendamente con gente como Maribel Cecilio, con gente como Ricardo Santos, que están aquí echándome un cable. Son muy buenos compañeros y aparte hemos quedado, como ninguno ha cenado, bueno, hemos hecho un tentempié, pero eso no es cena. Hemos quedado en cenar en el gabinete después que terminemos. Vamos a pedir unas pizzas, que es una cosa muy fácil de solucionar. Y ya tenemos todo programado para atender el gabinete, pero estar también y vernos. Y desearnos felicidades, porque nos vemos hace como 15 días. Yo hace 15 días que no vengo. Voy a estar hoy, el sábado y el domingo. Y después vuelvo en septiembre. O sea que el mes de septiembre me va a mantener a cada rato. El 806-570-999 es el teléfono del gabinete y de la consulta. Llamen cuando quieran. Sí, hola. Oye, ¿escuche por favor? Sí. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Sí, sí. Soy Géminis. Géminis. Sí. No le oigo, a ver, no le oigo. No me oigo, estoy muy, estoy callado. Ah, bueno, ahora le oigo. Bueno, quisiera preguntarle. Géminis, ¿de qué edad tiene? 65. Perfecto. Le quiero preguntar. Sí. Porque hace unos meses que tengo una ciática muy grande, un dolor muy fuerte y me están diciendo que seguramente tengo que operarme de una hernia discal y quisiera que usted me viera más o menos cómo me va a ir. Perfecto, con mucho gusto. ¿Me ayuda a cortar a la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Hay operación? Sí, sí. ¿No hay forma de escaparse? Bueno, en principio me dicen que me van a pasar a la clínica del dolor por si acaso se me pasa. Claro. Y si no me pasa, entonces se tiene que operar. Sí, porque está pinzado el nervio, ¿eh? Sí, sí, sí. Está absolutamente pinzado. Yo veo operación y sale perfectamente bien. Sí, sí. Sale perfectamente bien. Es una operación, dentro de lo complicado que son este tipo de operaciones, es una operación simple. O sea, en su cuerpo es una operación simple porque tiene un físico privilegiado, ¿eh? Sí, sí. O sea que no tengo que preocuparme mucho. Para nada. Para nada. Está en manos de muy buenos médicos. Sí, sí, sí. Y sale que a los 15 días de la operación usted ya está saltando. Sí, sí. O sea que tranquila. De acuerdo, pues. Un beso grandote. Igualmente. Gracias por llamar. Gracias a usted. 806-570-999 es el teléfono del gabinete y el teléfono de aquí de la consulta privada de Octavio Aceves, que soy yo. Tenemos llamada y será un placer recibirla. Sí, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Encarna. Encarna. Gracias por llamar. Encarna. Acuario. Encarna. Acuario. 73 años. Y es más que tú. ¿Qué tal si está los 73? Muy bien. Fantástico. Espero llegar. Sobre todo con tan buen ver de usted. Que está estupenda. Eso le quería preguntar. Y es que, como ya soy tan mayor y tengo tanta familia, no sé si me comporto de una manera normal. Que me diga algo sobre mí. Con mucho gusto. No tengo que leer ni de futuro ni de nada sobre mí. Mi comportamiento, mi manera de ser día. Perfecto. Todo es. ¿Me ayudas a cortar? ¿Te puedo tutear, no? Sí, sí, claro. ¿Me ayudas a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Perfecto. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Perfecto. Sí, sí, te oigo. Mira. Tu comportamiento es absolutamente normal. Es el que has tenido toda la vida. No sé. Sí. Es el que has tenido toda la vida. No te repites, ni te pierdes en conversaciones, ni en nada. Sigues todo el ritmo perfectamente. Sí, sí, estás perfecta. Eso creo. Sí, sí, la mente la tienes absolutamente clara y completamente lúcida. Mi comportamiento. ¿Tu comportamiento con tu familia es perfecto? Sí. Eres una mujer generosa, eres una mujer buena, buena esposa, buena madre, buena... Ya no soy esposa, soy viuda. Bueno, pero lo fuiste. Sí. Buena madre también, ¿no? Excelente. Y te quiere todo. Amiga. Muy buena, muy buena amiga y muy buena persona. Bueno. Bueno. Sale muy bien, ¿eh? Sale muy bien, muy bien. Bueno. Tranquila que... Tengo una asignatura pendiente de hablar con una persona. ¿Podré hacerlo? De hace muchos años. Sí, sí. La asignatura se cumple en el mes de febrero del año que viene. O sea, y vas a poder hablar largo y tendido y aclarar un montón de cosas. O sea, que vamos a vivir todavía para eso. Voy a vivir. Tienes vida hasta los 98 años. ¡Uf! O sea, manteniéndote lúcida, manteniéndote activa, manteniéndote perfectamente bien. Te dejo un beso grandote, todo mi cariño y llama cuando quieras. Todo para ti. Gracias. Vamos a limpiar las cartas, que me encanta hacerlo. Además disfruto. Y es el momento justo, justo para que ustedes llamen. Porque me encuentran ocupado. Entonces esperan un momentín. Y acto seguido. Les atiendo con todo cariño. Bueno, como mi madre está viendo el programa. Y ya me han dicho de control que ha llamado varias veces a ver si yo estoy usando su péndulo. Ya lo usé una vez, pero lo voy a usar de nuevo. Porque si no voy a tener un jaleo cuando llegue a casa. Este péndulo me lo ha hecho hacer mi madre especialmente para mí. Lo que no entiendo como ha acertado las proporciones también. Porque no tiene nada evidente y aparte no. Es abogada, o sea que es una señora que no se dedica a nada de esto. Pero está perfectamente lúcida y tiene 89 años. Está estupenda. Y realmente ha hecho un péndulo fantástico. Le gustan mucho las piedras a ella. Le gustan para colgárselas. Pero no pensé que me podía hacer un péndulo tan bueno. Y encima con una cadena de plata. O sea que no, en general yo lo uso con cordón. Es el único que tengo con cadena. Pero funciona perfectamente bien. Así que gracias a mi madre. Y les repito el teléfono. ¿Qué es? Les repito el teléfono que es el 806-570-999. Tenemos llamadas. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Pues con Mari Carmen. Mari Carmen, qué lindo nombre. Mari Carmen, ¿qué signo eres? Leo. Leo, ¿de qué edad? De 57 años. Perfecto. ¿Qué quieres saber, Mari Carmen? Pues sobre el amor. Sobre el amor. ¿Tienes a alguien? No. Ah, hay que buscar a ver si aparece alguien. A ver, a ver, a ver si ve algo así. Con mucho gusto. Mira, ayúdame a cortar. ¿A la derecha o a la izquierda? Pues a la derecha. ¿A la derecha arriba o abajo? Arriba. Arriba. Sí, sí, lo he hecho arriba. Ah, sí, sí. Derecha y arriba, sí. Sí, derecha y arriba. A ver, sí, viene el amor y viene para principios del año que viene. ¿Qué? ¿Aún falta? ¿Aún falta? ¿Aún falta? ¿No falta nada? Sí, ya estamos en agosto. Se nos pasa el tiempo que vuelve. Pero es que se pasa volando. No sé a ti, pero a mí se me pasa volando. Sí, sí, es verdad. Tranquila que aparece. ¿Y qué amor aparece? ¿Qué amor? Es un amor nuevo en tu vida. No es nadie que vuelva del pasado. Es una persona nueva que aparece. Te lo presentan amigos comunes. Sí. Y es una buena persona. Vas a estar muy feliz con él. Sí, ¿cómo sabré que sea? ¿Cómo sabré que sea? Porque te vas a enamorar locamente y él se va a enamorar locamente de ti. No te va a quedar ninguna duda. Y si tienes alguna duda, me volvés a llamar. Que te la aclararé totalmente. La relación la tienes con la carta del triunfo. Aparece el triunfo como carta indicando que esta relación va para adelante. Hay boda, hay una relación completamente seria. Y es un encanto de persona. Ya me lo contarás. Pues muy bien, muy bien. Muy contenta. Me alegro. Gracias a ti. Un beso grandote. Bueno. 806-570-999. Es el teléfono de la consulta y el teléfono del gabinete. Pueden llamar las veces que quieran. Y ahora voy a la siguiente llamada. Sí, hola. Hola. Soy Carmen. Carmen, gracias. ¿De qué signo? De cáncer. Ah, llamaste antes. Sí, es que no sé, ha habido como algo raro. ¿Sí? Sí. Me dijiste, vamos, es que no se ha cortado la llamada. ¿Que se cortó la llamada? No. Ahora se ha cortado en serio. Sí, hay un problema con el teléfono. Bueno, tenemos otra llamada. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Leo. Leo. ¿Qué edad tienes? Tengo 60. Sí, sí. Y llevo mucho tiempo en... Quería hablar con usted. Es sobre el amor. Perfecto. Tengo una pareja, pero no sé cómo catalogarlo. Llego varios años con él. Pero quiero saber mi futuro. Si hay futuro, si usted ve futuro o no. Con mucho gusto. Y que me aclaré mi situación en ese sentido. Perfecto. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Tú llevas años en la relación, eh? Sí. Llego 11 o 12 años. Sí, 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 sí. ¿Y va en serio, eh? Es que no lo veo muy claro. Se han metido la familia por medio, así. Digo, se han friado para eso un poquito la cosa. Entonces quiero, según a ver lo que usted ve. No, tranquila porque... Tú te amé, por favor. Tranquila porque la relación se reflota, eh. ¿Me quiere? Sí, te quiere. Está enamorado de ti. Pero es que no lo sabe demostrar. Bueno, no es demostrativo, pero eso no lo era tampoco el primer año, eh. Ya, pero es que ahora está más pendiente de su familia y cada cosa tiene la familia de las familias, yo soy yo, ¿no? Cada cosa tiene, pues yo también la tengo, sin embargo, cada uno en su sitio, ¿no? Evidentemente tienes toda la razón del mundo, pero es una persona poco demostrativa y no tiene ningún tipo de tercera persona ni nada, eh. Es fiel. Sí, pero yo creía que íbamos a vivir juntos y resulta que ahora, pues no, cada uno en su casa. Entonces no me ve futuro viviendo en pareja, yo digo en pareja y vivir. Vivir en pareja, vale. En dos años van a estar viviendo juntos. Sí, está bien. En dos años van a estar viviendo juntos, sí. Te lo aseguro. Lo veo cogido mucho con los hijos, ahora. Ahora, sí. Hasta que los coloque. Hasta que los coloque, porque son un desastre. Ya están colocados, ya están casados y todo. Sí, pero hasta que él los vea, hasta que él los vea bien. Tranquila que en dos años esto está bien y se te ve casada con él y conviviendo y haciendo una vida totalmente de pareja. Sí. Así que ya me contarás. Bueno, eso supongo que salga. Pero ¿cambiará un poquito la situación de un poquito más interés? Va a cambiar. Va a cambiar, no te preocupes. Un beso grandote. Es el teléfono de la consulta y es el teléfono del gabinete. El gabinete es un gabinete compuesto por unos 10 videntes, más o menos, elegidos por mí hace más de 20 años. Ya están poniéndoseme cuarentones, eran covencitos antes. Ahora se me están poniendo cuarentones, pero son un encanto. Y aparte están en este momento presididos por Maribel Cecilio y por Ricardo Santos. Son una maravilla de videntes, ustedes lo saben porque los ven a diario y funcionan perfectamente bien. Utilícenlos y no se arrepentirán. Llamen al gabinete 806-570-999 y el mismo teléfono 806-570-999 es para hablar conmigo. Voy a estar el sábado y el domingo también y todo el mes de septiembre para adelante. Porque me han renovado el contrato. Uno piensa por ahí que lo echan a patadas y no. Me han renovado el contrato, así que aquí estoy. Con muchísimo gusto interrumpo mis vacaciones tres días para darles un toque de Octavio y después en septiembre ya hablamos. Tenemos llamadas. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Scorpio. Scorpio. ¿De qué edad? 49. 49. Perfecto. Scorpio, por favor, ¿me ayudas a cortar? A la derecha o a la izquierda? Derecha. Derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Amor. Amor, muy bien. ¿Con alguien especial? No, si tengo alguien que me quiera de verdad. Si tienes alguien que te quiera de verdad ahora. Sí. Perfecto. ¿Hay mujer tu pareja que te quiere de verdad? Pues no me lo demuestra. No es demostrativo, ¿eh? No. Pero no lo ha sido nunca, ¿eh? Nunca, nunca. O sea, habría motivos de queja y de reclamación si hubiera sido un alud de mimos y desgolpes se te queda como está. Pero es que este siempre, ¿ha sido siempre así? Siempre, siempre. O sea, entre tú y yo es un coñazo. Disculpa. No, es verdad. Te lo digo con todo cariño. Sí, ya lo sé. Pero tienes el triunfo con él. Es la pareja que te ha sido asignada y que te queda para toda la vida. Sí. Así que mímale un poco a ver si se contagia. No, que va. Después de 30 años. ¡Uh! Ahora, ¿cómo te casaste con él? Con 12 años lo conocí. ¿Con 12? Sí. Ah, ahora te entiendo. A los 12 uno se enamora, ve todo maravilloso, el primer beso. Es muy bonita relación. Sí. Scorpio, sé feliz con él. Muy gracias. Un beso grandote. Vamos a limpiar las cartas. Ahora que hemos respondido a Scorpio. Yo voy a limpiar las cartas con el péndulo de ámbar que me he hecho hacer a mí mismo. Por fin tengo un péndulo mío. Mío, son todos míos, pero bueno. Mío, que lo he hecho hacer yo. He dado las medidas, he dado las proporciones, he puesto la longitud exacta del cordel, he puesto el color del cordel que me gusta. No he hecho caso a nadie, lo he hecho como se me da la gana. O sea que me parece estupendo. Y eso que mi hermana se metió un poco, mi sobrina también y mi madre. Opinaron todas las mujeres de la familia, pero yo lo puse como necesitaba que fuera mi péndulo. Como ven es una maravilla. Aprovechen para llamar, que yo estoy aquí entretenido y me meten en el gol de la llamada. Es una maravilla realmente, funciona, que es una gloria. Se lo dejaré a mis discípulos. Cuando me muera, en mi testamento está que los péndulos, todo en la colección mía de cartas y de libros y de música va a mis herederos. Como no tengo hijos, es un reparto. Bueno, están las cartas limpias y yo esperando tu llamado. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Tauro. Tauro, gracias por llamar, Tauro. Tauro, ¿qué edad tienes? 71. 71. Perfecto. ¿Qué? Vamos a cortar. ¿Me ayudas a cortar, Tauro? No. ¿Me ayudas a cortar? Ah, sí. A la derecha. Baja, por favor, la televisión porque la tienes encendida. Entonces no me escuchas. A la derecha. A la derecha. Pero baja el sonido de la televisión, Tauro, si no te puedo seguir atendiendo. Escucha, ve por el teléfono. Ahora se le ha cortado el teléfono. Me fastidia profundamente cuando me llaman con el televisor puesto. Me da un fastidio que no puedo evitarlo. Lo siento. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Con quién hablo? Con Apolonia. ¿Cómo? Apolonia. Apolonia. Tauro. Apolonia, Tauro, ¿de qué edad? 66. 60 y 6. 66. Me llevas 3. Sí. ¿Me ayudas a cortar a Apolonia? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. ¿Arriba o abajo? Pues arriba mismo. Perfecto. ¿Qué quiere saber? Pues sobre la economía y la salud. ¿Tuya? Sí, la mía. ¿Tu economía? He hablado muchas veces con usted. Ah, me parece muy bien. Sí. ¿Tu economía ascendente para el invierno? Sí. ¿Con mejoras importantes en el invierno? Estupendo. Sí, a partir de ahí levantas. Ajá. ¿Y la salud aparece con achaques, pero nada grave? Sí. No hay nada grave, hay achaquecitos. Cuídate la circulación de las piernas. Sí. ¿Y...? Es que me sacaron que tenía un poquito, que tenía angina de pecho. Ah, claro, claro. Lo que la tengo, me dijeron que la tenía... Muy controlada, ¿eh? Muy controlada. Sí. No te preocupes. Soy diabética también, es que tengo muchos achaques. No, 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 tienes achaques para dar y regalar. Pero ninguno grave y todos controlados. Ah, estupendo. O sea que quédate totalmente tranquila. Tienes muy larga vida y muy buena salud. Pues muchísimas gracias. Un beso grande. Todo mi cariño. 806-570-999 es el teléfono por el que pueden llamar a mi gabinete o llamarme a mí. O sea que ese teléfono está a disposición de ustedes. Sí, hola. Sí, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Sagitario. Sagitario. Gracias por llamar Sagitario. Muy nerviosa y con mucha pena. ¿Por qué? Porque tengo mucha depresión. Estoy enferma y quiero saber de un hijo. ¿Por quién quieres saber? Fabio, tengo mucha gánica. Le estoy viendo y tengo el corazón que se me sale por la boca. Bueno. Perdone que no hay que decir mucho, pero por un hijo, que tengo mucha pena por él. ¿El hijo de qué edad tiene? 54. 54. Y yo tengo 74. 74. Lo estoy pasando muy mal, por nada, pero lo estoy pasando mal. Claro. 54, ¿de qué signo es? Leo. 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 Perfecto. Ahora está en el mes suyo el Leo. Exacto. ¿Me ayudas a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué quieres saber de tu hijo? Quiero saber de él. Estoy muy mal. No estoy con fuerza ni para oírlo. Fabio, perdóneme. No, no se preocupe. Estoy muy sufriendo por él. ¿Pero qué le pasa a este chico? Pues, un enfado de mamá. Fabio, ¿por qué le colgué el teléfono? Y me dijo que no tenía que colgarle el teléfono. ¿Qué si le colgaba el teléfono? Porque estábamos en conversación. Y dije, y no, no, me enfadé y colgué el teléfono. Pues, una señora mayor, estoy muy delicada, estoy ciega. Y pasó palabras no fuertes, muy similares. Y colgué, ¿por qué me enfadé? Me repitió y me dijo que tardaría en hablarme. Y estoy con dos meses que no vivo. Y no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? ¿Le llamo? Que le llame, que le llame. Yo, yo. Claro, si usted fuera que cortó el teléfono, la que le toca llamar es que usted. Y aprenda a no colgar el teléfono, porque es signo de muy mala educación. Ya, ya. Pero no se dan cuenta cuando están hablando y las palabras de una madre se ponen nerviosas y no es correcto. Bueno, pero no cuelgue el teléfono. Andy, llámelo y verá cómo todo se arregla. Llámelo por teléfono, amíguese con él y después me llama y seguimos hablando. Le dejo un abrazo muy, muy fuerte y que se arregle pronto la relación entre usted y su hijo. Bueno. Estamos en directo trabajando en este momento a la madrugada. A ver qué hora es. Es tarde. Es tarde. Pasa el tiempo. Pero todavía me queda un rato aquí con ustedes. Así que, si me siguen aguantando, yo los atenderé con todo cariño. Bien. 806-570-999 es el teléfono del gabinete y el teléfono privado mío. O sea, del privado. Pueden llamar todo lo que quieran. Sí, hola. Hola. ¿Con quién habló? Con Tauro. Tauro, gracias por llamar. Lo que quiero saber es los cambios de humor que tiene mi marido. Perfecto. ¿Su edad cuál es? 69. 69. ¿Su marido de qué signo es? Pisces. Pisces. No me extraña que cambies de humor. Pisces. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Tiene 79. Ah, le lleva una buena... Sí. Una buena década. ¿Me ayuda a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? A la mitad. ¿Qué edad? Perfecto. Bueno, estos cambios de humor los va a tener toda la vida, ¿eh? Sí. Los ha tenido muchos años, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que hay días que están más que otros. No, no, hay días que están insoportables. Hay días que están para echarlo a la calle. Por ejemplo, ahora está así. Ay, Dios mío, que caballario. Pero la quiere con locura, ¿eh? La quiere muchísimo. Y tiene celos de usted, ¿eh? Lo sé. Sí, sí, tiene celos de usted. Como usted, aparte de ser 10 años más joven, se parece... ¿Cómo le puedo decir? Parece mucho menor de la edad que tiene usted. Sí. Entonces él tiene celos. Que los ha tenido siempre, ¿eh? No se los puedo quitar. ¿Cómo? Que no se los puedo quitar. No, pero no le haga caso, ¿eh? No, ya. Pase de lo que... Pase de lo que diga, no le haga caso, si no se va a enfermar. No, si yo no le hago caso, pero hay veces que me coge baja y... Y vamos, me pongo yo nerviosa también. No. No merece la pena llorar por eso, ¿eh? No, no, no. Llorá, yo no lloro. Soy fuerte. Tranquila que no se arregla, pero sigue así. Cambiar no cambia. No, ya no, ya en esta época no. Mi consejo es que lo aguante y que sigan por muchos años juntos. Vale. Un beso grandote. 806-570-999 es el teléfono de aquí del directo conmigo y del gabinete maravilloso que tengo. Tengo un gabinete que no me lo merezco. Hay unos entre 10 y 15 videntes de lujo. Aparte hay una cosa curiosa, hay videntes que son excelentes, pero no les gusta salir en público. O sea, no hay forma de que aparezcan echando las cartas en una pantalla. Yo se los digo. Pero mira que eres muy bueno. Da la cara, sal, enseña, ayuda, transmite, pero no, no hay forma. Entonces los que están ahí encabezando todo son la extraordinaria Maribel Cecilio y el fantástico Ricardo Santos. Ellos sí dan la cara en sus programas y ellos sí trabajan estupendamente conmigo. Son unos compañeros excelentes. Aparte no pasa día en que no nos hablemos por teléfono. Yo con Maribel hoy la he llamado tres veces. Ustedes dirán, ¿para qué la llamo tanto? Pues porque se me ocurrió una cosa y la llamaba. Después se me ocurría otra y decía, Maribel, tú querías mi lugar. Tengo esto. Y así, cuando me di cuenta la había llamado tres veces. Digo, qué peñazo, si la voy a ver toda la noche, llamarla tres veces durante el día. Yo cuando termine aquí, me voy a la cabineta un buen rato y estaré con Ricardo y con Maribel y estaremos juntos y comeremos una pizza que ya está encargada. Con el resto de los videntes, por supuesto, estamos todos, vamos a hacer una especie de picnic a la madrugada. Así, 806-570-999. O sea que pueden llamar todas las veces que quieran. Y tenemos una llamada. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Ángel. Ángel, gracias por llamar. Ángel, ¿qué edad tienes? 76. 76, perfecto. ¿Me ayudas a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Puedes bajar el sonido de la televisión? A ver. Vale. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya está. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Quiero saber si vas a tener suerte en los juegos de azar. Si vas a tener suerte en los juegos de azar. Buena pregunta. ¿Cuándo? Si pronto o tarde. ¿Cuándo? Ajá. Bueno, la respuesta es afirmativa. Vas a tener suerte en los juegos de azar. Y lo vas a tener el próximo año. Y un buen pellizco, ¿eh? Vale, vale. Mira, has jugado durante años. Sí. Ahora te toca recuperar un poco el dinero que has perdido. Ya. ¿Tienes papel y lápiz a mano? Sí. Perfecto. ¿Quieres que te dé el número tuyo de la suerte? Vale. Es para jugar en la Lotería Nacional y en la Once. Y en la Once. Los números son 8, 5, 3, 7, 7. ¿Ese es tu número de la suerte? ¿Ese mismo número? Ese mismo número que puedes jugar la terminación. Juegas el 77 como terminación. O lo juegas completo si te apetece o tienes un pálpito. Vale, vale. Pero ganar ganas. Te felicito y espero que me llames para contármelo. Incluso me podrías pagar una mariscada contigo. Eso me parece una buena idea. Bueno, tenemos el 806-570-999. Teléfono para que llamen aquí a la consulta y teléfono para llamar al gabinete. Creo que hay otro llamado. Tenemos llamada. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Leo. Leo. Gracias por llamar, Leo. ¿Qué edad tienes? 40. Perfecto. Ay, quien los tuviera. Sí. Es una maravilla esa edad. Para mí la mejor. ¿Me ayudas a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber, Leo? Sobre la familia en general. ¿La familia a qué te refieres? Pues, ¿cómo va la familia? En general de los padres de mi marido y los míos. Ajá. Bueno, empiezan a aparecer achaques, ¿eh? En las dos familias, ¿eh? Tienen larga vida, ¿eh? Tienen larga vida, la salud está bastante bien, aunque haya achaques. Y espero que con el tiempo haya más armonía. ¿Pero nos vamos a arreglar? ¿Cómo? Con la familia de mi marido. ¿Cómo, cómo? Sí, nos vamos a solucionar con la familia de mi marido. Sí. Sí, por eso te decía que esperaba que con el tiempo hubiera más armonía. Sí, con el tiempo se arregla la situación. ¿Mucho tiempo? Un año. Un año como mucho. O sea, tranquila que se arregla. Sí. No te preocupes. Levanta el ánimo y afronta los problemas. Muy bien. Un beso grandote. Gracias. Hasta luego. 806-570-999 es el teléfono de la consulta y el teléfono del gabinete. El gabinete funciona estupendamente porque se hacen tiradas generales, se hacen tiradas de cada problema que la gente plantea. Y se puede estar 15 minutos, 20 minutos, una hora, o sea, el tiempo que ustedes deseen. No hay límite de tiempo. Funciona perfectamente bien y es un gabinete que funciona de maravillas. Está con grandes videntes como en este momento está María de Fecilio, me lo han analizado. Y como está Ricardo Santos, por ejemplo, que es un gran vidente también y excelente amigo. Eso es una cosa importante. Vamos a limpiar las cartas. Las voy a limpiar con el antiguo y maravilloso péndulo. Bueno, este péndulo funciona de maravillas. Y este tarot que era de mi abuela y de mi bisabuela funciona fantásticamente también. 806-570-999 es el teléfono para que llamen a este gabinete y a este vidente. Porque yo, Octavio Aceves, quiero que me llamen. Así que espero que me respondan. Para eso somos amigos de mucho tiempo. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Mira, me llamo María Antonia. María Antonia. ¿De qué signo eres? Ese es Géminis. Géminis, ¿qué edad? En este momento 56. 56. Me interesa este momento. Mira, te quiero preguntar por mi mamá. Mira, te quiero preguntar por mi mamá. Ajá. Espera que apunse. Mi mamá... Disculpa. Sí, no te preocupes. Mira, mi mamá es Libra. Libra. Perfecto. ¿De qué edad? 83 años. 83 años. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar? Sí, claro. ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Qué te preocupa de tu mamá? Mira, que está con un cáncer de lengua escamoso. Y hay que operarla. Sí. Y quisiera saber más o menos, como ves, que va a salir todo. Perfecto. Te digo la verdad, ¿no? No, no, sí. Mira, lo bueno que tiene tu madre al tener 83 años, que las células nuevas y las células antiguas les crece mucho, les cuesta mucho crecer, tanto a las buenas como a las malas. Los doctores me han dicho que está en una fase 2 y que tiene muchas, muchas opciones de recuperar. Yo opino lo mismo que los doctores. Por lo que te decía, que sus células negativas crecen muy lentamente. Entonces, para mí, tu mamá se va a morir o de anciana o se va a morir porque es de un infarto. Ajá. Pero no del cáncer que tiene. ¿Y sale bien de la operación? De la operación sale perfecta. Ay, qué ilusión. Ay, sí, me alegro. Te digo que hoy cuando salga le voy a poner una vela a tu madre. Te lo agradezco mucho, Octavio, porque te admiro mucho, porque yo la música clásica la descubrí de mayor. Ajá. Yo la adoro. Eh, sí. Y mi ópera favorita es Durandot. Ah, a mí me encanta Durandot. El área de Calaf, Nesundorma, es una maravilla. Oh, Nesundorma, bueno. Y yo el día que me muera quiero que alguien me la ponga. Mira, sí, y todavía estoy confiado. Yo creo que voy al cielo. Vas al cielo directo. Yo también quisiera que me la pusieran. Te deseo lo mejor, un beso grandote y gracias por llamar. Y tenemos otra llamada. Sí, hola. Hola. Sí. ¿Se ha cortado? A ver si la recuperamos. Yo mientras rebajo las cartas y les recuerdo el 806-570-999, que es el teléfono del gabinete y el teléfono de aquí de mi consulta directa. Sí, hola. Soy Piscis. Piscis. Quisiera saber sobre un tauro que hay en mi vida. Perfecto. ¿Piscis de qué edad? No me gusta decir la edad. Tengo muchos años. No, no, pero la necesito. No, no puedo decirla. Pues entonces no puedo atenderla. Pero si no la conoce nadie por Piscis, ¿sabes la cantidad de Piscis que hay? Bueno, pues tengo 85 años. Perfecto. Una estupenda edad. ¿El caballero qué edad tiene? Pues no lo sé. Ah. ¿Y qué signo? No, no, no sé. Es más joven que yo, desde luego. Ajá. Pero no sé su edad, no la sé. ¿Y qué signo es? Tauro. Tauro, perfecto. Tauro y es un poquito menor. Sí. Estupendo. Piscis, perdone que la forcé un poco con lo de la edad, pero aquí por el televisor no la conoce nadie. No hay ningún problema. Pero no me gusta, estoy acostumbrada a no decirla, no me gusta. Claro, perdone. No, nada. A la derecha o a la izquierda, ¿me ayuda a cortar? Sí. A la derecha o a la izquierda. Perfecto. ¿Arriba o abajo? Abajo. Perfecto. Piscis. A ver, Piscis con Tauro. Hay relación, ¿eh? Sí. Hay relación y se concreta. Bueno, ahora está un poco... Está un poco enfriada. Sí. Está un poco enfriada, pero esta relación vuelve a resurgir. Sí. Vuelve a resurgir y Tauro vuelve con Piscis. No se preocupe, ¿eh? No se preocupe ni se haga más la sangre porque vuelve. Me quiere. La quiere, la quiere de verdad. La quiere mucho. Aparte, usted lleva los años divinamente, ¿eh? Porque nadie diga la edad que tiene. Pues no, no. Está estupenda. Es que no, no. No lo represento. No. Gracias a Dios. Representa veinte menos. Un poquito menos, un poquito menos. No, no. Veinte menos tranquilamente. Tranquila porque la relación se rehace. Hay futuro y se los ve juntos. Y le dejo un beso grandote. Gracias. Ocho cero seis cinco siete cero nueve nueve nueve. Tenemos llamada, o sea que ahora atender al próximo. Sí, hola. Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Muy bien. ¿Con quién hablo? ¿Qué sí? Con Leo. ¿Leo? Sí. ¿Leo? ¿De qué edad? Cuarenta. Que, a ver. ¿Me ayuda a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber? El dinero. El dinero. El suyo. ¿Él? El suyo. Sí. Estamos todos mal de dinero, ¿eh? Pues sí. Sí. A ver. Hay una entrada importante del dinero. ¿Le está esperando? Bueno, no. Por ahora no. Ajá. Hay una cuestión de una herencia que sale. ¿Una herencia? Sí. Hay una herencia que le sale. Puede ser que no sea familiar ni pariente, que sea una persona amiga, que le deja a usted unas posesiones. ¿Pero es mucha cantidad? Sí, 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 sí. Son cuatro propiedades importantes y dinero en efectivo en el banco. Más joyas personales. Y como tiene muy mala relación con su familia, se salta a la familia y hace el tratamiento a su favor. ¿Pero no es un familiar mío? No, no es familiar suyo. Es una persona extraña a usted. Bueno, es amiga. Amiga o muy conocida. Es una persona que conoce de toda la vida. Y le cambia la situación económica totalmente. Ocurre el año que viene. Recurre el año que viene y le sale estupendo. Le sale aquí la carta del dinero que le ha salido en la primera tirada. O sea que mejor imposible. 806-570-999. Teléfono de la consulta y teléfono del gabinete. Gabinete excelente. Manejado por expertos videntes. Y bueno, son los mejores. No es que lo diga yo que los he formado, pero francamente son los mejores. Yo pongo a cualquiera de mis videntes de mi gabinete a competir con cualquiera de los grandes que hay por ahí sueltos. Y francamente les da mil vueltas. O sea, tengo unos videntes fantásticos. Y yo hago lo que puedo. Son 43 años al pie del cañón y sigo aquí trabajando. Ah, les recuerdo una cosa. Hoy es jueves, ¿no? Miércoles, miércoles. Miércoles estoy con ustedes de vuelta. Ya he vuelto de vacaciones, pero me voy de nuevo. Así que vuelvo sábado, domingo. Me vuelvo de vacaciones. Que voy a ir con mi madre, mi hermana y mi sobrina. Y me hace mucha ilusión. Y después, en septiembre, me tienen ya fichado todas las noches que tenga. Eso se lo vamos a ir diciendo. Bueno, tenemos llamada y quiero atenderla. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? María Jesús. María Jesús. Qué bonito nombre. Gracias. ¿Qué signo es? Capricornio. Capricornio. ¿Edad? 66 años. Ah, me lleva tres. Sí. Estamos en la misma línea. Una pregunta. ¿Me ayuda a cortar las cartas? Pues sí. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. 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 ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Pues, bueno, sobre mis hijos tengo dos. ¿Qué tiene un hijo y una hija? No, chicos. Dos chicos. ¿Qué quieres saber sobre ellos? Pues, me preocupan los dos, pero uno más que otro todavía. ¿Por la parte de trabajo, todo eso? Por sus comportamientos y trabajo, sí. A ver qué sale. Su manera de vivir, uno sí. Si se saldrá de ahí. Sí, le sale un cambio, ¿eh? Estoy muy preocupada con ellos. Pero uno más. Tiene toda la razón del mundo, ¿eh? En estar preocupada. Si yo fuera padre de estos chicos, estaría preocupadísimo también. Estoy muy mal por el hijo. Lógico. Y es normal que sufra y que lo esté pasando mal. Salen de este tipo de vida, ¿eh? Sí, uno de ellos. Uno de ellos sale totalmente de este tipo de vida y el otro sigue bien. El otro está bien. El otro encontrará trabajo. Encuentra para pequeñas cosas. De momento encuentra pequeñas colaboraciones. Y el año que viene tiene trabajo estable. O sea, que quédese tranquila. Y el otro saldrá de... El otro sale de todas las malas compañías y de todas las cosas raras. Es muy buen chico. Es buen chico, pero está muy mal influenciado. Tranquila que sale. Levante el ánimo. Un beso grandote. 806-570-999 Es el teléfono de la consulta y el teléfono del gabinete. Pueden llamarnos a los dos. A unos y a otros y compagan. Y después me cuentan. Que soy un curioso. Sí, hola. Hola. Han cortado, ¿eh? Bueno. 806-570-999 Es el teléfono de la consulta y el teléfono del gabinete. El gabinete es integrado por unos excelentes videntes. No me canso de decirlo. Presididos por... Hoy, por ejemplo, hoy están dos grandes con ellos. Está Marisol Cecilio. Y está Maribel, perdón. Maribel Cecilio. Y está Ricardo Santos. Son dos grandes. Dos grandes que han surgido en los últimos tiempos. Y realmente están... Todo el mundo asombrado con ellos. Porque son excelentes. Ah, tenemos una llamada, me dicen. Así que vamos a atenderla. Sí, hola. Buenas noches, Octavio. Buenas noches. Gracias por llamar. Me llamo María Jesús. María Jesús. Soy Capricornio. Y 61 años. Qué casualidad. La persona que llamo antes es María Jesús y Capricornio. Pero tenía unos añitos más. María Jesús, ¿me ayudas a cortar las cartas? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? La izquierda. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Qué quieres saber, María Jesús? Sobre mi pareja. Estás actualmente con él, ¿no? Sí. Llevamos muchos años juntos. Y los que seguirán, ¿eh? Porque es una relación que sale para toda la vida. Están pasando un bache, ¿eh? Sí. Es un problema de incomunicación. Le falta diálogo. Ahora es un encanto de hombre, ¿eh? Ajá. Y tú eres un encanto de mujer. Gracias. Las cosas como son. Gracias. El matrimonio se arregla. Sí, pronto. Pronto. Para después del verano empiezan las mejoras. Ajá. Y después va rápidamente ascendente. Ha habido un malentendido, ¿eh? Ha habido algo que ha dicho alguien que no ha sido tomado bien. Es que hay un atauro que me está haciendo la vida imposible. Claro. Pues joroba bastante. Tranquila que esa atauro desaparece del panorama. Y tú y tu marido se arreglan. Espero que me llames para contármelo. Un beso. Gracias. 806-570-999 Número de la consulta y del gabinete. Y paso a la siguiente llamada. Sí, hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Estoy bien? ¿Con quién habló? Pues con Isabel. Isabel, gracias por llamar. Vale. ¿Qué signo eres? Aries. Aries. Pero te querría preguntar por una hija mía. Ah, perfecto. Con mucho gusto, Isabel. Ella es Virgo. Virgo. Y tiene 29 años. Y tiene una pareja. Y me gustaría que me dijese si le va a ir bien o... Por supuesto. Por supuesto. O mar. ¿Me ayudas a cortar a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. ¿Arriba o abajo? Arriba. La pareja es un encanto, ¿eh? 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 Sí. Buena oportunidad para hacer la pareja. Y están, lo están pasando muy mal. Están todavía con los problemas de las parejas anteriores. Sí. Claro. Sí, pero ¿sabes qué? Juntos se dan fuerzas. Y se apoyan, se cuentan lo que le ha pasado a uno, lo que le ha pasado al otro, todo eso. Claro. Son compañeros. A mí él me gusta mucho para ella. Sí. La quiere mucho. La verdad es que tenga futuro con esa persona. Sí, tiene futuro. Tiene futuro, gracias a Dios. Se terminan los conflictos con las parejas anteriores y ellos forman pareja. Y se casan. Sí, ¿no? Sí, y me alegro muchísimo porque es una pareja que funciona muy, muy, pero que muy bien. Vas a estar contenta. Vas a estar contenta. Muy bien. Un besito. 806-570-999 es el teléfono de la consulta y el teléfono del gabinete. Llamen que no les defraudaremos. Volveremos. Estamos para eso. Aparte, me acaban de comunicar hace un momentito que nos hemos convertido esta noche en líderes de audiencia. El ratito que hemos tenido y la falta de publicidad que ha habido conmigo, a mí me tiene totalmente asombrado. Pero la gente echó zapping y se ha quedado conmigo. Con lo cual, líderes de audiencia. A ver, tengo llamada. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Capricornio. Capricornio, buen signo. ¿Qué edad tienes? 43. 43. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar, por favor? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Por el medio. Por el medio. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Bueno, yo y mi marido estamos preocupados por el futuro de la empresa familiar en la que trabajamos. Claro. Queremos saber si va a tener continuidad o va a pasar algo a corto plazo. Con mucho gusto. Menudo problema, ¿eh? No te imaginas la cantidad de consultas que tengo por temas de empresas familiares. Es terrible. Es que nos jugamos mucho. Claro, claro. Sacan la empresa adelante, ¿eh? Que alivio. Bueno, sacan la empresa adelante, la empresa se salva y el año que viene ya es un buen año. Qué bien. Este año es un año todavía de ir con la lengua afuera. Es que se trata de reformas. Claro. Van a hacerla, ¿eh? Y el año que viene salen adelante. Bueno, ¿se ve un poquito más de futuro o...? Se ve el triunfo y el futuro se ve... Esta es la carta del triunfo. Esta es la carta del triunfo y sale en la primera tirada. O sea que esta empresa se arregla, quédate tranquila. Muy bien, pues es un gran alivio. Me alegro. Cariños a tu marido y a ti. Gracias. Un beso. 806-570-999 Teléfono de la consulta directa con Octavio Aceves, que soy yo. Y teléfono del gabinete, que es un gabinete estupendo que... Conducen unos videntes extraordinarios. Hoy, la gran Maribel Cecilio a la cabeza, junto con el gran Ricardo Santos a la cabeza. Mejor, imposible. No pueden estar mejor. Yo vuelvo a usar el péndulo que me regaló mi madre, porque me están diciendo que ha vuelto a llamar a mi madre por teléfono. Es la tercera vez que se llama esta noche, que quiere que use su péndulo. O sea que tengo que hacerle caso. Y como el péndulo funciona muy bien, pues a usarlo. Mi madre no entiende que me gustan los otros péndulos también. Pero miren que llamar dos veces, tres veces, perdón, para decir que use su péndulo. Tengo una muy buena relación con mi madre. Llevamos siendo amigos, aparte de madre y padre, porque mi padre falleció cuando yo era muy joven. Entonces mi madre ha hecho de padre y de madre, y lo ha hecho fantástico. Y tenemos una muy, muy buena relación. Lo mismo que con mi hermana y mi sobrina, las que adoro. Las cartas limpias es el mejor momento para llamar. Yo me confundo con las cámaras. La verdad que soy viejo. Estoy abarrotado de echar las cartas delante de las cámaras. Y voy y me confundo de cámaras. Evidentemente, tenemos llamadas. Espero que me consente y me quede con la cámara uno. Tenemos llamada. Hola. Hola. Sí. ¿Con quién hablo? Con piscis. Piscis. Gracias por llamar, piscis. ¿Qué edad tienes? 55. 55. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar piscis, por favor? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Qué quieres saber? Mira, yo ya llevo varios años con problemas de salud importantes y estamos tramitando la incapacidad. Y bueno, todo esto se está alargando demasiado con el tema de abogados y quería saber en qué va a terminar. Si realmente al final voy a conseguir soluciones de forma positiva porque tenemos bastantes problemas en este tema de burocracia, de abogados. Uy, es terrible. Es terrible. Sí. Tengo varios casos que conozco similares y son la muerte porque la burocracia es terrible. Sí. Te sale la incapacidad para el mes de noviembre. Ajá. O sea que por fin sale. Y te sale bien importante, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, a ver, por lo menos, aunque el problema que tengo lo tenga, pero a ver si... Claro, no, no, el problema de salud no se te soluciona, pero por lo menos te dan la incapacidad. ¿Tú ves que voy a ir empeorando? No, la enfermedad está estacionada. Sí. Está estacionada y no avanza. Quédate tranquila que te vas muy de vieja. Que me decían que era un tema degenerativo y bueno, pues está un poco también... Sí. Y se mantiene frenado el resto de tu vida, llegas a los 90 años, estupenda. Con achaques, pero estupenda. Y la incapacidad te la dan en noviembre. Pues... Y yo te dejo un beso grandote. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso. 806-570-999 es el teléfono del gabinete y es el teléfono de la consulta en directo conmigo. Estoy encantado de atenderlo. Me lo estoy pasando muy bien porque me gusta mi trabajo, porque me gusta hacerlo bien y porque me gusta poner mucho cariño en lo que hago. Eso es fundamental. ¿Sí? ¿Hay llamada? ¿Hola? 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 A mí no me escucharon. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Leo. Leo. Gracias por llamar, Leo. Ajá. ¿Qué edad tienes? 62. Ah, te gano por uno. ¿Cómo? Que te gano por uno. Tengo 63. Ah, sí, sí, lo sé, Octavio, lo sé. Qué estupendo. Me gustaría que me dijera algo referente a problemas de familia, porque tengo un cacao mental que no me deja vivir. ¿Te refieres a tu familia, padres, hermanos? Por ahí, por ahí, por ahí. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar la derecha o la izquierda? La derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. Perfecto. Uy, menudo jaleo. Ajá. Es normal que lo estés pasando mal, ¿eh? Ajá. El que diga lo contrario no tiene ninguna razón. Lo estás pasando mal y con justa razón. Ajá. Aparte, se trenzan a la que te descuidas, ¿eh? Ajá. Además, otra cosa, Leo, todos se pelean y después van a ti. Ajá. Van a ti y te usan de confesora o de juez, para que tú digas quién tiene razón. Ajá. Si no fueran familia, te diría que los mandaras a la M, ¿eh? Ya, lo he intentado, pero el corazón es más fuerte. Por supuesto, por eso te dije que si no fueran familia, porque la familia tira mucho. Y aparte, claro, uno los quiere. Entonces, como uno los quiere, evidentemente, es un problema. Ajá. ¿Ves que tenga solución los problemas o no? ¿Te puedo ser franco totalmente? Sí, 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 total. Pues no tiene solución. ¿No? No. Siguen riniéndose, siguen peleando, siguen enemistándose por tonterías, porque me dijo, porque me dijiste, porque me mentiste, porque me engañaste, todo eso. Y tú aguantando. Y unos papeles que hay por el medio no van a ser favorables. Los papeles van a ser favorables, sí. Los papeles van a ser favorables, o sea que quédate tranquila. Ahora, con la familia, apechuga, aguanta y te deseo la mejor de las energías, la mejor de las fuerzas. Y te mando todo mi amor y un abrazo de luz. Bueno, el 806-570-999 es el maravilloso teléfono que les comunica conmigo, que estoy encantado de estar aquí. La verdad que no puedo evitarlo, estoy feliz. Y mi gabinete. Mi gabinete, que también están felices. Y cuando termine yo la consulta, me bajo al gabinete y nos vamos a comer una pizza. Así. Ya se los contaré mañana. Bueno, mañana no, el sábado, cuando venga. Vengo el sábado y el domingo. Y tengo llamada. Sí, hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Amparo. Amparo, qué lindo nombre. Es el nombre de mi abuela. Ah, bueno. Por eso le tengo mucho cariño. Era una gran vidente. ¿De qué signo eres? Soy Virgo y tengo 55 años. Virgo, 55. Nos tuteamos, ¿eh? De acuerdo. Es un placer hablar contigo, Octavio. El placer es mío. Y me encanta que es un placer hablar conmigo. Porque digo, bueno, así estamos todos contentos. Exacto. ¿Me ayudas a cortar? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Arriba o abajo? Abajo. Perfecto. Perfecto. ¿Qué quieres que veamos? Pues mira, quiero que me mides si va a mejorar mi economía. Si tu economía mejora. Perfecto. Aportamos los dos al matrimonio, vamos, los dos sueldo. Pero estamos un poco justitos y mi marido está muy agobiado y estoy preocupada por eso. Claro, lógico. Y es muy trabajador tu marido, ¿eh? Sí. Es muy trabajador. Y tú también. Y tú también. Bueno, se hace lo que se puede. Sí, los dos son muy trabajadores y va a ir mejorando lentamente porque la economía de España va a ir mejorando lentamente. Ay, Dios lo quiera. La mejoría de España va a funcionar mucho mejor a partir del mes de enero. Será estupendo para todos. ¿Qué falta nos hace? Será estupendo y tendremos que votar bien para no meter la pata. Creo que las cosas están muy claras. Y lo importante es que salga el país adelante y que salgamos todos los ciudadanos adelante. Exacto. Tranquila porque se te mejora la economía, ¿eh? ¿A corto plazo, Gustavo? A corto plazo. A corto plazo se te mejora la economía tuya y de tu marido. Te pido un favor, dale un abrazo a tu marido por la mujer estupenda que tiene. Ay, muchas gracias. Amparo, un beso grandote. Te deseo. Adiós. Adiós. 806-570-999 es el teléfono del gabinete y el teléfono de la consulta. Así que ahora atiendo al próximo. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Leo. Leo. Perfecto. Perfecto. ¿Qué edad tienes? 41. 41. Perfecto. Una cosa, ¿me ayudas a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Qué quieres saber? Sobre el amor. ¿Sobre el amor? ¿Tienes amor? Sí. Ah, bueno. Vamos a ver sobre ese amor, entonces. Sí. Perfecto. Es un amor que ha pasado muchas dificultades. Se ve que no ha sido fácil. Tú vienes de un fracaso, ¿no? No. Ah, no. ¿Es él el que viene del fracaso? Tampoco. Tampoco va mejor. Si no hay fracaso, también me hace un fracaso por aquí. No sé de quién habrá sido. Lo importante es que sale bien la pareja. Leo. Sale bien la pareja. Son carácteres fuertes los dos. Tienen que tratar que el diálogo sea más fluido. Hay buen diálogo, ¿eh? Hay buen diálogo, pero si es más fluido, mejor. Hay casamiento, ¿eh? Hay casamiento, Leo. Sí. Sí. Hay casamiento y muy feliz. ¿Y hay otra persona? ¿Cómo? Que si hay otra persona. No. Que se interponga la boda, no. La boda se realiza, se realiza muy feliz. Y si hay otra persona, se queda con las ganas de jorobar. Porque lo que yo veo es que la pareja esta se concreta. Y se concreta muy, muy feliz. Un beso grande, te leo. 806-570-999. Es el teléfono de la consulta y del gabinete. Pueden llamar cuando quieran. Yo estoy a disposición aquí toda la noche o el tiempo que me aguanten. Vamos a ver. Tengo una llamada. Sí, hola. Yo, Octavio. ¿Con quién hablo? Te he llamado antes. Soy María Antonia Géminis. ¿Y qué pasó? ¿Se cortó? No, no. Te quería hacer otra pregunta. Ah, perfecto. María Antonia Géminis 56. Exacto. Aquí te tengo. No, yo llamo mi ficha aquí, ¿eh? Bueno, ya que tengo que cuidar a mi mamá, que me has hecho muy feliz. Quisiera saber algo sobre mi salud. Perfecto. Me parece muy buena pregunta. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? Pues mira, esta vez vamos a ir a la izquierda. Perfecto. ¿Arriba o abajo? Esta vez vamos a ir arriba. Perfecto. Lo de tu mamá me quedó muy contento, ¿eh? Y más a mí. Sí, yo me quedé muy feliz. Fue una, una... Porque ella está muy preocupada. Y normal. Aquí llevamos un estrés hace tres meses terrible. Claro, lógico. Pero es normal que tenga miedo, ¿eh? No, ella no tiene ningún miedo. ¿Ah, no? No. Ah, fantástico. Es una mujer súper valiente. Fantástico. Tu salud es buena, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Sí, tienes un montón de achaques. Gracias. Disculpa que te lo diga, ¿eh? No, no, es que es así. Tienes un montón de achaques, pero es una mala salud de hierro. Es que me electrocute una vez. ¿Te electrocutaste? Sí. Pues te ha dejado todo estartalado, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya tengo una osteoporosis terrible. La osteoporosis es muy fuerte y aparte tienes mal todas las articulaciones. Sí, tengo fluida medialgia. Ah, pobre. Con lo que duele. Ya me lo puedes decidir. Sí, lo sé, lo sé. Ahora me has hecho tan feliz que la voy a cuidar. Quisiera saber cómo estoy yo, más o menos. No, vas a estar bien y la vas a cuidar estupendamente bien. Te veo con fuerza, te veo con energía y por el amor que le tienes, te vas a sobreponer y vas a poder con todo. Pues te quedo muy agradecido, Octavio. Yo te quedo agradecido a ti por llamarme. Esta noche me has hecho la mujer más feliz del mundo. Te lo agradezco. Un beso enorme, ¿eh? Gracias. Adiós. 806-570-999 es el teléfono para hablar al gabinete y el teléfono para hablar conmigo. Yo estoy a disposición. Pueden llamar lo que quieran. Me encanta mi trabajo. O sea, que no piensen que me van a cansar. A mí no me cansa nada. Aparte después tengo que ir al gabinete que me he comprometido con Marisol. Con Maribel, perdón. Hoy la tengo con Marisol. Con Maribel, Cecilio y con Ricardo Santos y el resto de los videntes para comernos una pizza y seguir atendiendo una o dos horas más. Lo que el cuerpo aguante. Voy a limpiar las cartas. Así están, estupendas. Y perdonen, pero lo voy a hacer con el péndulo de mi mamá porque como ya he llamado tres veces, antes de que llamé a la cuarta, se está viendo el programa entero, o sea que no me libro. Aparte el péndulo es hermoso. Es un péndulo precioso de turquesa. Es un péndulo de turquesa muy, muy bonito. Engarzado en plata. Lo que yo nunca había hecho engarzado en plata, pero no con cadena de plata. Y me dice, ¿qué te crees que yo no entiendo? Y me quedé mudo porque es abogada. Pero rodeada de videntes toda la vida. Su madre y su abuela eran videntes y el hijo es vidente. O sea que la pobre está signada por el destino. Perfecto. Estas cartas están absolutamente limpias. Y espero que ustedes hayan aprovechado el ratito que yo he limpiado para hacer una llamada. Tenemos llamada y me encanta que haya llamada. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo te llamas? O el signo, el signo. ¿Cómo? María, María, perfecto. Virgo, el signo Virgo. María de Virgo. ¿De qué edad? 60 años. 60. Sí. Perfecto, te llevo tres. ¿Me ayudas a cortar, María? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿A la derecha arriba o abajo? A la derecha. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Pues mira sobre mi economía, que va mal. A ver si va a mejorar o a ver. Ajá. Bueno, va más la economía de todo el mundo. Porque hable con quien hable, la economía la tiene fatal. No hay uno solo que me hace más llamada con la economía bien. Es terrible. Es terrible. Es terrible, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Bueno. Buenas cartas, María. Buenas cartas tienes. Sí. Va a mejorar la economía, ¿eh? Sí. Y va a mejorar fuerte. Tienes dos cosas importantes, María. Hay mejoras en el trabajo. Mejoras en la economía y hay mejoras también en un pellizco que te toca de azar. Te toca un pellizco muy interesante el año que viene. Sí. Por el mes de octubre, más o menos. Y es un pellizco en la Lotería Nacional o en la ONCE. ¿Tienes papel y lápiz, María? Pues ahora mismo no. ¿Puedes buscarlo? Si es que sabe lo que pasa, que tengo a los niños reuniendo y no quisiera. Ah, porque era para decirte el número de la suerte. Sí. Bueno, tú juegas terminado en 75. ¿En 60? 75. 75. Tu final es 75. Vale, vale, vale. Acuérdate. 75. 75 es tu número final de suerte. O sea que puedes ir jugando el 75. Te dejo un beso grandote y todo mi cariño. 806-570-999 Es el teléfono de la consulta y el teléfono del gabinete. El gabinete está formado por un grupo de videntes excepcionales que he formado yo a lo largo de los años. Ellos que son extraordinarios y está comandado hoy por dos grandes de la evidencia. Maribel Cecilio y el gran Ricardo Santos. Bueno, me dicen que tenemos llamada, o sea que me dejo de hablar de mis amigos y me pongo a hacer las llamadas. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Aries. Aries, gracias por llamar. Gracias a ti. Gracias. ¿Qué edad tienes, Aries? 54. 54. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar, por favor? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿Izquierda arriba o abajo? Arriba. ¿Qué quieres saber? Yo quiero saber sobre Piscis. ¿Cómo? Quiero saber sobre una pareja, Piscis. ¿Me va a ir bien? ¿Si vamos a durar? Ah, perfecto, perfecto. Es buena pregunta. Gracias. ¿Cuánto hace que estás con él? Cuatro años. ¡Qué lindo! Sí, van a durar, Piscis. Aries, van a durar, ¿eh? ¿Me quieres? Te quiere mucho. No es demostrativo, ¿eh? Ya. No es muy... ¿Te es fiel? Te es totalmente fiel. Sí. Te es totalmente fiel. Está muy enamorado de ti. Le cuesta demostrarlo, porque no es demostrativo. Pero es muy... ¿Vamos a vivir juntos? Sí, sí, van a vivir juntos. Van a vivir juntos y van a estar como pareja estable. Falta mucho para eso. No, para el año que viene, viven juntos. ¿Sí? Para el año que viene, Aries. Vale. Y se ve una buena relación. Te dejo un beso grandote. Es duradera. Es duradera. Sí, sí, es duradera. Es para toda la vida. Es para toda la vida. No te preocupes. Muchas gracias. Gracias a ti. Un besote. Vamos a limpiar las cárteras que tenemos. Vamos a limpiar las cárteras que tenemos. Con el que he hecho yo. Porque realmente estoy feliz con mi péndulo y hay que lucirlo. Es un ámbar. O sea, no es un cuarzo. Es una resina. Por eso hay que tener muchísimo cuidado porque son sumamente frágiles. Y estoy orgulloso de mi péndulo. Este es el momento para llamar. Porque como yo estoy ocupado aquí, ustedes van y se ponen en la fila. Que es una fila chiquita. No hay que esperar. No se asusten. Qué maravilla de péndulo. Realmente es estupendo. Bueno. 806-570-999 Parece que tenemos llamada. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Sagitario. Sagitario. Gracias por llamar. ¿Qué edad tienes? 51. 51. Perfecto. ¿Me ayudas a cortar las cartas, por favor? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Bueno, es en relación al tema del amor. Tengo que decidir entre dos cosas. si merece la pena conservar una relación de pareja que se dejó hace cuatro años, si hay una buena amistad o empezar una historia nueva que todavía no tengo ninguna persona. Ajá. Ajá. Perfecto. Perfecto. Buena pregunta. Bueno, la persona con la que estuviste una relación es excelente, ¿eh? Pero en este momento se ve más que nada un plano de amistad. Exacto. O sea, no está la magia, toda esa chispa que da el amor no aparece. Pero sí aparece una gran amistad para toda la vida, o sea, que ahí yo no perdería a esta persona. Ajá. Y entra una nueva pareja para finales de este año, principios del que viene. Ajá. Y es una pareja de la que te enamoras locamente. Ajá. Bueno, como te enamoras tú, ¿eh? Bueno, sí. Porque no tienes términos medios, guapo. O todo o nada. O todo o nada, evidentemente. Soy hombre de una sola mujer y un solo Dios. Exacto. Sí, sale una nueva pareja para finales de este año, principios del que viene, con éxito. Y es la pareja que ya se mantiene. Sale en la tirada, ¿la ves? La carta de la pareja. ¿Cómo? ¿Ves la carta de la pareja? Sí, la veo perfecta, sí. Sale en la primera tirada, o sea, sale en esta tirada. Entonces ella indica que es definitiva. Ah, muy bien. Que es una pareja definitiva y una pareja para ser feliz. Sí, sí, sí. Porque yo ya digo, soy hombre de pareja estable, no de... Sí, sí. ¿Estás segura? Eres de pareja estable, seguro. Muy bien. Y quien te tenga a ti de pareja tiene un oro. Muchas gracias. No, no, es la verdad. Es la verdad. Tranquilo que se concreta bien la relación, ¿eh? Y mantén la otra persona como amistad. Eso lo tengo, Clarice. Sí, sí, eso es fundamental. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. 8-0-6-5-7-0-9-9-9 Es el teléfono de mi gabinete y mi teléfono directo para aquí, para llamar aquí a Octavio. Octavio Aceres. Bueno, estamos en mi noche. Es la noche de Octavio Aceres. Vuelvo sábado y domingo y después vuelvo en septiembre. O sea, estoy cortando mis vacaciones para hacer unos días con ustedes muy felices. Muy felices. Sí, hola. No, se ha cortado. Sí, hola. ¿Octavio? Sí, Octavio. Buenas noches. Me alegro de escucharle. Gracias. Mire, es que yo tengo bastantes problemas. Y no sé cómo explicárselo yo a usted más en directo, pero claro, quiero que sea usted porque yo, digamos, que confío en que me pueda abrir un poco más el camino hacia el final de lo que estoy pasando. Perfecto. Octavio, resulta que es que a mí me han quitado a mis niños. Yo llevo cuatro años sin estar con ellos. Y esto yo lo he llevado a juicio. Pero el juez, pues, por lo visto, lo han imputado y les ha dado de baja. Y yo estoy sin ver a mis niños. No sé lo que va a pasar ni cuándo me los van a dar. Y me quieren separar de mi pareja. Y quería también saber, pues, claro, si me iba a poder casar con ellas, si vamos a poder tener un niño. Porque llevamos diez años queriendo también poder tener un hijo. Y entonces, pues, quería ver si podías darme un poco de luz en mi camino. Porque es que ahora mismo estoy más muerta que vivo. Bueno, yo te contesto dos cosas. Si vas a tener un hijo y si recuperas tus hijos. Sí. Porque no te puedo en una pregunta contestarte todo. No puedo llamarle yo a usted a un número, aparte, que no sea en directo, para yo poder hablar extendidamente sobre mi caso. Porque es que son muchas cosas muy importantes que necesito saber. Y solo confío en usted. Búsqueme en internet. Está mi teléfono. Yo es que en internet no tengo. Bueno, busquen la guía telefónica. Octavio se ha despechado. Estoy en la guía telefónica. Bueno, pues, digamos usted lo que pueda decirme sobre si mi pareja va a ser. Por supuesto. Por supuesto. Claro. ¿Qué signo es? Yo soy sagitario. Me llamo María. ¿Y su edad? Treinta y seis. Treinta y seis. Perdón, pero es que estoy un poquito nerviosa. No se preocupe, por favor. Con semejante cantidad de problemas como para no estar nerviosa. ¿Me ayuda a cortar con la derecha o con la izquierda? Derecha. ¿Derecha? Arriba. Arriba. Perfecto. Bueno, recuperas tus hijos, ¿eh? Tarda mucho, por favor, en que me los den. ¿Y de qué manera? De ocho a diez meses. De ocho a diez meses. ¿Y a través de la abogada, de un juez? A través de un juez. A través de un juez. ¿Y qué es lo que debo de hacer, Octavio? ¿Cómo ves que puedo yo hacer? Porque es que yo me veo muy perdida. No sé cómo actuar ni cómo defenderme para salir de esto. Tu abogada lo consigue. ¿Es una mujer? Sí, tu abogada. Tu abogada lo consigue. Y el hijo que vas a tener con tu nueva pareja viene el año que viene también. O sea que te vas a encontrar sin niños en la casa y de golpe con un montón. Bueno. Cualquier cosa, por favor, llámame por la guía telefónica. Y te atiendo en casa perfectamente y nos extendemos el tiempo que quieras. Pero es que aquí no puedo. Estoy en televisión y el tiempo televisivo es carísimo. Realmente. Bueno. Ocho cero seis cinco siete cero nueve nueve nueve. Es el teléfono de la consulta conmigo y el teléfono del gabinete. Y estoy con otro llamado. Aquí me dicen. Sí, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Teresa. Teresa, gracias por llamar. Gracias a ti. Para escuchar. Ah, es un gusto. Teresa, ¿de qué signo eres? Soy capricornio. Capricornio. ¿De qué edad? De sesenta y dos. Sesenta y dos. Te gané por uno. Sí. Por medio, porque tengo sesenta y dos y medio. Ah, bueno. Yo tengo también sesenta y tres y medio, ¿eh? En noviembre compro los sesenta y cuatro. Pues yo en diciembre, los sesenta y tres. Ah, pues estamos ahí pisándonos, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Me ayudas a cortar, por favor? Sí. Teresa, ¿a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Qué quieres saber? Mira, quiero saber si tengo un nombre, si hay algún nombre en mi vida, si voy a tener un amor. Perfecto. Sí, vas a tener un nombre en tu vida y va a ser tu gran amor. ¿Qué me dices? Sí. Va a ser tu más grande amor. ¿A la vejez? Nunca es tarde. Vamos a ver. Uy, qué emoción. Yo tengo sesenta y tres y estoy enamorado. Ay, qué bien. ¿Y qué? ¿Voy a ser correspondida y va a ser un amor? Totalmente correspondida, totalmente pleno, un amor estable, un amor con triunfo. Te sale la carta del triunfo en la primera tirada. Te sale la carta de los enamorados. Te sale la carta de la pareja estable. O sea, no, no, tienes unas cartas estupendas. Y te sale la carta de la mujer casada también, ¿eh? O sea, que me voy a casar también. Te vas a casar también, sí. ¿Qué me dices? Sí. ¿Tantos años sin amor? Pues ahora lo recuperas todo junto. Ay, qué emoción. ¿Y va a tardar mucho esto? Menos de un año. ¡Oh! ¡Ay! Y sale muy, muy bien, ¿eh? Es para que estés muy contenta, muy feliz, te vayas a la cama, echa un ovillo de felicidad. ¿Qué me dices? Ay, Octavio. Sí. Y esto es certero, certero esto. Totalmente. ¿Me puedo equivocar un poquito en las fechas, Teresa? Ah, sí, bueno, esto no importa. Te digo porque la evidencia, a través de la televisión, no tengo la misma certeza que si te tuviera delante. Sí. Entonces me puedo equivocar un poquito en la fecha. Pero si tú me aguantas que yo me equivoque unos meses... Sí, sí, perfectamente. No importa. El hecho sale. Después de esperar tanto ya de unos meses no... Aquí te ha salido una carta fantástica que es la de los enamorados. ¿En el 2012 sería o al 2013? Ahí, fíjate. 2013, lo veo más. Ah, al 2013. Bueno. Bueno, pues ya me iré preparando. Prepárate e invítame a la fiesta. Ay, lo haré. Lo haré. Iré con muchísimo gusto y te haré un bonito regalo. Y será un hombre que nos vamos a entender bien. Totalmente. Te enamoras locamente, él se enamora locamente de ti y funciona la pareja estupendamente. Ay, por favor. Qué bien. Bueno. Ya me contarás. Ya te lo contaré. Muchas gracias. Estupendo. Gracias a ti. Un beso. Bueno, voy a limpiar las cartas. Esta vez con el péndulo antiguo que tengo que me encanta. Me encanta. Aparte he quedado bien con mi madre. He pasado. He hecho tres limpiezas con su péndulo. Y he hecho otras tres con el mío. Ahora me toca con el antiguo que es mi compañero de todo momento. Lo usó Mademoiselle Normand, la vivienda de Napoleón a parte. Lo usó el mago Hermon, su sucesor. Y después el mago Belin, que fue el que me lo dejó a mí en los años 60. Aquí está conmigo. Sobre las cartas que eran de mi abuela y de mis abuelas. Y están las pobres, ¿no? Pero siempre me he negado a plastificarlas. Que es lo que me decían todo el mundo. Plastifícalas y te quedas tranquilo, ¿no? Plastifícalas y se pierde toda la energía. Plastifícalas y se pierde toda la energía. Plastifícalas y se pierde toda la energía. Me quedo con este. De los tres, los tres me encantan. Pero este es realmente el perfecto. Tenemos llamada. ¿Sí, hola? Sí. ¿Con quién hablo? Con Scorpión. Scorpión, muy bien. ¿Tú también soy de Scorpio? Ya lo sé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto sabes de mí? Bueno, pues que tienes tres péndulos y me encantan todos. Son bonitos, ¿eh? Pero me encanta que haya ritualizado ahora las cartas para mí con el antiguo. Exacto. Está perfecta. ¿Qué edad tienes? Tengo 60 años. 60, entonces llevo tres. ¿Me ayudas a cortar las cartas? A ver. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha y arriba. Derecha y arriba. Perfecto. ¿Qué quieres saber, Scorpio? Bueno, yo tengo un tema de justicia que lleva mil años. Y aunque ya tengo la razón, quiero saber si ya se va a terminar de una vez. Ajá. ¿Cuándo va a terminar este tema ya definitivamente? En febrero. Uf. En febrero se termina totalmente. Bueno. Y sales ganadora, ¿eh? Sí, sí, es que ya soy ganadora. Ah, fantástico. Si te sale el triunfo sobre febrero. O sea que ya la terminación, el final. Menos mal. Sí, menos mal porque ha sido un agobio, ¿eh? Bueno, y te lo cuento. Por suerte lo sacas. Y lo sacas muy bien. O sea que tranquila. Bueno, podré estar de felicidad como un ovillo, como tú dices. Es estupendo, como un ovillo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti. 806-570-999. Teléfono del gabinete y teléfono de mi consulta. Aquí en directo. Octavio Cedes, que soy yo. Con ustedes. Aunque no tenga puesto el traje. Porque yo me caracterizo siempre por la corbata, la americana y todo eso. Pues no. Hoy he decidido venirme sport, cómodo. Porque tantas horas. Aguantando la corbata y el cuello de la camisa. Es un coñazo. Entonces he decidido venirme mucho más sport. Total, soy el mismo. Sé lo mismo. Funciono igual. Y estoy mucho más cómodo. Y más fresco, además. Tengo llamada, me dicen. Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, con mucho. Gracias por llamar. A ti por atendernos. Gracias. ¿Cómo te llamas? O dame el signo. Cáncer. Cáncer. Perfecto, cáncer. ¿Qué edad tienes? 57. ¿Y no te molesta que te tuteen, no? No, no. Te estoy tuteando yo a ti a lo mejor. Ah, fantástico. Fantástico. Nos tuteamos los dos y estamos los dos cómodos. ¿Me ayudas a cortar las cartas a la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Perfecto. ¿Qué quieres saber? Algo sobre el amor. ¿Tienes un amor? Bueno, no. De momento, no. Pero hay alguien que te gusta. Sí, algo, pero bueno, no estoy muy convencida. A ver qué sale. Te sale amor, ¿eh? Sí. Sí, te sale amor, pero no es la persona que me estás diciendo, ¿eh? No. No, es otra persona. No sé. No, tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Aparece en cuatro o cinco meses. Y con él formas pareja. Sale la carta de la pareja. Sí, te toca pasar un verito sola todavía. Pero tú coquetea y practica. No hay ningún inconveniente ni nada. No. Es libre. No sé. ¿Y tú también estás libre? Bueno. ¿Cómo? Sí, sí, en ese sentido sí, pero vamos. Tengo también una hija, un neto y... Lógico, pero no tienes una pareja. No. Ahora no. ¿Y ya va haciendo hora que lo tengas? Bueno. Te vi una pareja estupenda, Cáncer, ¿eh? Sí. Te vi una pareja estupenda. Así que ya me lo contarás. Sí, pero esa relación va a ser... Va a ser duradera. ¿Sí? Va a ser duradera, va a ser para toda la vida. ¿Sí? Es un compañero para toda la vida. Sí, ya me lo contarás. Te dejo un beso grandote y gracias por llamar. 806-570-999 Acomodo las cartas primero, pero me están avisando que ya hay llamadas. Yo pensé que no iba a venir nadie, porque no me han anunciado por ningún lado. Y yo digo, bueno, me escuchará el que haga zapping, pero no. Se ha corrido la voz. Eh, ¿hola? Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Eh, con Géminis. Géminis. Gracias por llamar Géminis. Quería... ¿Qué edad tienes? Eh, 50. 50, perfecto. ¿Qué querías? Pues quería saber del amor. ¿Tienes amor? Si voy a tener pareja. Si voy a tener pareja. Sí. Perfecto. ¿No tienes nadie en vista? No. Vamos a ver si aparece alguien. Alguien tiene que aparecer. No te puedes quedar sin pareja. Vamos a mirar. ¿Me ayudas a cortar? Sí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Perfecto. ¿Arriba o abajo? Arriba. Te aparece pareja, ¿eh? En año y medio estás en pareja. Tarda un poco, pero merece la pena. Ajá. Sí, es muy buena gente. Es muy buena gente, es muy leal, es muy honesto, es muy fiel, está libre. Es muy buena persona. Se enamora locamente de ti y tú de él. Eso está bien. Sí. Y constituyen una pareja estable. O sea, viven juntos, hacen vida en común, salen juntos, van al cine, viajan. O sea, es totalmente una pareja estable. ¿Y de edad como yo? ¿Y de edad como yo? Un poquito más joven. Pues mira qué bien. Cuatro años menos. Tiene hijos, ¿tiene hijos, él? Y de edad como yo, ¿qué? Hicieron todo como un acuerdo. No hubo ninguna rencilla, ningún problema. No se pelearon por nada. O sea, no. Simplemente que no había afinidad. Pero tiene muy buena relación contigo en el futuro Se te ve muy muy feliz Y te deseo lo mejor del mundo Te deseo que seas feliz Te lo 806-570-999 Es el teléfono del gabinete Fantástico gabinete Y de Octavio Celes, que soy yo O sea que aquí les atiendo en este teléfono Que repito, 806-570-999 Si, hola Se ha cortado Si, se ha cortado Intenten que cuando me llaman Los números tengan cobertura Por ejemplo, que no esté encendida la televisión Porque si no se acopla el sonido y es imposible atender O sea, pequeños detallitos así para que la llamada entre y no haya problemas Sí, hola Hola, buenas noches, Octavio Buenas noches, gracias por llamar Gracias a ti por dar tanto ánimo a las personas Muchísimas gracias Mira, Octavio ¿Qué signo eres? Soy Scorpio Ah, igual que yo Ya lo sé Somos bravos, eh Sí, un poquito Un poquito, tenemos mala fama Pero no... Es mala fama que otra cosa Es más mala fama que otra cosa, es verdad Después nos matamos una mosca Escorpio, ¿de qué edad? Yo 69 Perfecto Te gano por unos años Me ganas por poquito Sí, por seis Bueno, no son nada Casi siete Casi siete Casi seis, ¿no? Casi cinco No No Bueno Yo cumplo en noviembre 64 Y yo cumplo en octubre el 29, 70 Ah, mira Ah Vas más rápido que yo Bueno Bueno ¿Me ayudas a cortar las cartas? Sí ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha ¿Arriba o abajo? Arriba Perfecto Y ahora, chica guapa, contéstame todo lo que quieras Pregúntame todo lo que quieras Pues mira, te voy a preguntar sobre un hijo Mi hijo, el mayor Ajá Que llevamos una temporada que se ha despegado de la casa No sé si llevo yo la culpa, si lo que es, no lo sé No, está muy ocupado por el trabajo Sí, ya lo sé, pero es que se cambió de casa Me dijo que cuando tuviera la casa en condiciones que me diría mamá, ven a verla No me ha dicho nada Es que no la tiene en condiciones Porque decía que no tenía puesto las... vaya, que lo tenía todo lleno de cajas y... Es verdad, es verdad y sigue así Pues... pues ya llevan un año así hijo Pues están viviendo como gitanos, ¿eh? Ay, madre mía Tómatelo con calma Cuando tenga la casa bien organizada Que la mujer se podría remangar un poco No, no se remanga, cari Pues ya la otra vez tuvimos que ayudarla nosotros a colocar las cosas cuando se cambió la otra vez Y ahora por lo que se ve... no lo sé Sí, y tú reza para que no te llamen para que ayudes Sí, porque ya ves como estoy yo Son capaces y tú no estás para tanto trote Y tanto Claro Bueno, te tengo que dejar porque es una pregunta Sí, sí Y no me dejas más Ya lo sé Un besito ¿Sí? ¿Qué me decías? Te llamaré a casa Con muchísimo gusto Ya te he llamado otras veces hoy Cuando quieras Un beso grandote Gracias por llamar y gracias por quererme Me siento querido por la gente Eso es bonito 806-570-999 Y aquí estoy yo Vamos a limpiar las cartas Bueno, como despedida Yo uso mi péndulo Centenario Perfecto Da gusto utilizar este péndulo Y los otros también, ¿eh? Da gusto Son muy bonitos y funcionan muy bien Hola ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Con quién habló? Con Leo Leo, gracias por llamar, Leo Gracias ¿Qué edad tienes? 50 50 Perfecto ¿Me ayudas a cortar, Leo? Sí, derecha y arriba Derecha y arriba Perfecto ¿Lo tienes todo claro? Si me descuido, ¿haces el pronóstico por mí? No Porque sigo mucho Ah, fantástico Te agradezco Te agradezco ¿Qué quieres saber? A ver El trabajo de mi marido, por favor Perfecto Con muchísimo gusto La economía, a ver, un poquito Bueno, la economía depende del trabajo de él Sí ¿Se va a mejorar o...? Es un hombre excelente, ¿eh? Sí Tienes un marido que es un lujo Fiel, trabajador, cariñoso, compañero Buen padre, buen marido Es excelente, excelente Sí, mejora, ¿eh? ¿Voy a poder pagar deudas o no? Sí, vas a poder pagar deudas y te irás sacando problemas de encima Irás tapando los agujeros Bueno, tengo socavones, ¿eh? Sí, son socavones, es verdad Pero los vas pagando, no te preocupes Sales adelante ¿Y él en su trabajo mejorará? Él en su trabajo mejora, sí, sí Sin lugar a dudas ¿No va a haber más parones? No, no va a haber más parones ¿Y de si yo voy a encontrar trabajo, Octavio? Sí Tú encuentras trabajo a través de una amiga ¿Ah, sí? A través de una amiga que te llama y te recomienda Pronto, muchas gracias Para el año que viene Pues muchas gracias y buenas noches Estás muy guapo con la persona Gracias Un besote Un besote Hasta luego Bueno, ¿no también le gustó a la gente el jersey? Me encanta Porque eso de caracterizarme por el traje siempre Yo ya estaba en el traje hasta el moño 806-570-999 Es el teléfono del gabinete Y el teléfono de aquí de la consulta Y esperamos llamado Hola No tenemos Tenemos las líneas libres Y estoy totalmente libre para ustedes El que llame me tiene Y a ver Falta poquito para que yo termine mi programa Y me vaya con mis compañeros Sobre todo con Maribel Cecilio Y con Ricardo Santos A estar con ellos Y a comer la pizza Que ya me acaban de hacer señas que está Que ha llegado O sea que me queda poco para comer la pizza Y hacer un picnic con mi gabinete Tenemos muy buen rollo Nos llevamos muy bien Y nos queremos mucho Y eso funciona El cariño funciona por sobre todas las cosas Siempre, para todo O sea, lo mejor de lo mejor Y hacer las cosas con cariño Yo mi trabajo lo hago con cariño hace 43 años Y no me arrepiento Porque he puesto todo mi amor en él Y realmente es lo mejor que podía haber hecho Porque he empleado mi vida en algo útil En hacer felices a los demás Tengo llamada Sí, hola Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablo? Soy Cáncer Cáncer Gracias por llamar Cáncer ¿Qué edad tienes? 54 54 54 Perfecto ¿Me ayudas a cortar Cáncer? Sí, sí ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Qué quieres saber? Pues mira, yo tenía más o menos hace un mes Y me habías mirado con un libro Y me dijiste que lo tenía como de destino Entonces quería mirar a ver Cuando podría empezar entonces esta relación Con muchísimo gusto Y si vemos a ser felices ¿Se va a dar la relación? Claro Lógico, lógico Yo calculo que con demoras que puede haber o algo A principios del año que viene empieza Sí Sí Y es muy buena persona Es una bellísima persona Sí Vas a ser muy feliz con él Y él va a ser muy feliz contigo ¿Lo ves así? Sí Porque él está casado y yo también Lógico Hay que sacarse los maridos y las esposas de encima Tú lo ves que está enamorado Él está muy enamorado de ti Tú estás loca por él Y haces bien, mira Y existe una ley de divorcio estupenda en España Que te permite liberarte de tu marido y el de su mujer ¿Y lo ves como para una pareja ya para definitiva? Pareja definitiva, sí Sí Esta es la pareja que tenías que haber tenido Si no te hubieras casado con el otro Pero si no te hubieras casado con el otro No hubieras tenido los hijos Eso es verdad O sea, todo tiene un justificativo en la vida Todo ocurre por algo Sí, tienes razón Entonces con tu primer marido Se justifica porque formaste la familia y los hijos Y es un hombre bueno Porque es una buena persona Sí Y la mujer de él le ha dado hijos también a él Sí Y ha sido una buena mujer Lo que pasa es que el amor se pasó Y ahora viene la época del amor pleno Sin responsabilidades, sin hijos, sin nada Viene la plenitud Y vas a ser muy feliz con él Voy a ser feliz Te veo muy feliz con él Y me alegro Viste dentro de un año Viste dentro de un año Más o menos Más o menos un año Pero mientras se van a estar viendo, ¿eh? Y se lo van a pasar muy bien Ya me contarás Un beso grandote Y gracias a la audiencia Por haberme respaldado como de costumbre Y saben una cosa Estoy feliz Porque ha sido una noche completa Hemos atendido un montón de gente A la cual hemos hecho que se puedan ir Como digo yo De hecho es un obisito a dormir a la cama Y estar tranquilos Y ahora me voy a mi gabinete Que también está en el 806-570-999 A trabajar con Maribel Cecilio Y con Ricardo Santos Un beso grandote Y hasta el sábado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!